Alta temperatura global estoy acaparando decenas de millones de suministros en el apocalipsis 226, 250 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón Muchas gracias 226 después de ver a Fanlu, Lim Fijin, que acababa de pasar por una batalla y tenía una cara helada De repente sonrió de alegría La sonrisa es tan dulce Llegó a Fanlu como una niña pequeña Se veía completamente diferente de la mirada asesina que tenía hace un momento Las superpotencias de Jonia que me rodeaban quedaron secretamente atónitas cuando lo vieron La diferencia es demasiado grande El jefe es realmente asombroso y puede domesticar a la diosa del fuego Esposo, has vuelto Hum Fanlu abrazó la esbelta cintura de Lim Fijin La piel de Lim Fijin se volvió más tensa y en realidad había una línea de chaleco alrededor de su cintura No sé si afectará la flexibilidad Miró a su alrededor con sospecha y encontró señales de una batalla Fanlu pregunto ¿Qué pasó? Un tipo llamado Lim Fijin vino a causar problemas y fue golpeado por nosotros, explicó Lim Fijin Fanlu asintió Cuando mató a Lim Yauwi antes, la otra parte mencionó a Lim Fijin y dijo que vendría a la mansión para causarle problemas En ese momento, Fanlu lo descartó Como era de esperar, Lim Fijin y las otras chicas lo golpearon brutalmente Pero, Lim Fijin continuó Pero cuando estábamos a punto de matar a Lim Fan, de repente apareció un usuario de energía eólica muy poderoso e incluso Da Jiang resultó herido Da Jiang resultó herido Se sorprendió Fanlu Eda Jiang tiene superpoderes de metal y es una defensa de primer nivel Quien puede lastimarlo es al menos un superpoder de primer nivel Da Jiang, ¿cómo estás? Le preguntó Fanlu a Eda Jiang con preocupación Bien Eda Jiang sonrió y negó con la cabeza Es solo una herida en la piel, no morirá Muchas gracias Fanlu volvió a acercar a Xu Chen Da Jiang, ¿quién crees que es? A Chen Hermano Lu, realmente trajiste a Chen de regreso Eda Jiang miró sorprendido a Xu Chen Se acercó y me dio un abrazo de oso Niño, ¿todavía estás vivo? Casi muero, pero el hermano Lu me salvó Xu Chen estaba muy feliz de ver a sus antiguos compañeros de clase y, al mismo tiempo, estaba muy agradecido con Fanlu Eda Jiang y Xu Chen se abrazaron Los dos se contaron sus experiencias Aunque hace mucho que no te veo Sin embargo, la verdadera amistad no se verá diluida por el tiempo ni la distancia Verdadero amigo Aunque no nos hayamos contactado contigo durante 10 años, con solo una llamada telefónica siempre estarás ahí sin importar donde estés Los ojos de los dos hombres adultos estaban un poco rojos Estoy muy agradecido con Fanlu Si no fuera por Fanlu, me temo que los hermanos nunca tendrían la oportunidad de conocerse en esta vida, lo que se convertiría en un arrepentimiento permanente ¿Cuáles son los antecedentes de la otra parte? Le preguntó Fanlu a Lin Zijin nuevamente No tienen idea Lin Zijin negó con la cabeza El hombre dijo que Lin Fan tenía algún tipo de poder de succión y también mencionó algo sobre la raza espiritual Sin embargo, el hombre estaba asustado por la madre Dian, que ya lo había perseguido Vaya El corazón de Fanlu se conmovió Un poderoso usuario de energía eólica y también conoce la carrera espiritual ¿El oponente es del clan brujo o del clan espíritu? Hay un soplo de verdad en el aire, pero la fuerza de esa persona no debería haber alcanzado el nivel 10 Es posible que haya absorbido los cristales de los maestros de la raza espiritual Crew estaba sostenido en la mano de Shukin y lo olió Esposo, ¿qué es esto? En ese momento, Lin Zijin y otros notaron la tortuga parlante Cuñado, ¿regresaste y atrapaste una tortuga para hacer sopa? Lin Yu, tragó Crewe Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre Fanlu presentó brevemente el origen de Crewe, así como de Shukin, Shuenwen y Lijin ¿Estás hablando del maestro Eldar muerto? Preguntó Fanlu a Crewe Crewe hizo antes que murió un maestro del viento de la tribu Eldar Esta es también la razón por la que el Ruibarbo produce dolores de cabeza Sin embargo, Lin Joujou también usaba energía eólica, pero no tenía dolor de cabeza Solo comenzó a tener leves palpitaciones del corazón Parece que su fuerza y calificaciones son mejores que las de Dawan Debiera ser Crewe asintió Sin embargo, esa persona solo debería haber absorbido una pequeña parte ¿Cuál es el significado? Crewe Supongo que el maestro Eldar sabía que no sobreviviría, pero no quería que la persona que lo mató absorbiera fácilmente su poder Entonces, antes de morir, dispersé toda la verdad de mi elemento viento El cristal que obtuvo esa persona solo tiene una cantidad muy pequeña de energía ¿No es eso una pérdida de energía? Dijo Fanlu No Crewe sacudió la cabeza y continuó La verdad es eterna y no desaparecerá Después de la muerte de un maestro Eldar, su verdad el viento explotará y se dispersará por varios lugares, formando muchos pequeños cristales de la verdad La mayoría de los maestros hacen esto antes de morir para no aprovecharse de sus enemigos ¿Existe tal operación? Fanlu estaba un poco aturdido Si puedes conseguir el cristal de la verdad, podrás obtener poderosos poderes eólicos ¿Estás de vuelta? En este momento, la madre Dian también regresó Después de descubrir la figura de Fanlu, estaba un poco feliz en el fondo de sus ojos y sintió la necesidad de caer en los brazos de Fanlu Pero la superficie es sencilla Madre Dian es un poco arrogante y no puede salvar su apariencia ¡Mierda! Antes de que Fanlu pudiera decir algo, Crew Que estaba atado con cinco flores, estaba tan asustado que encogió la cabeza cuando vio a la madre del rayo Estaba extremadamente horrorizado Había un ser tan poderoso al lado de Fanlu, que podía convertirse en una forma humana ¿Qué tan fuerte es esta calificación? Mirando a todo el clan de las brujas y el clan de los espíritus No hay más de cinco razas con formas humanas y cada una es un noble del clan de los espíritus o del clan de las brujas Pero aún así, solo hay un puñado de nobles que realmente pueden adoptar forma humana Muchos de los mejores jugadores están en forma de bestias Aunque Dianji todavía conserva sus orejas y cola, ya es muy aterradora y cruciente como si su linaje hubiera sido suprimido Estaba demasiado asustado para levantar la cabeza ¿No arrestaste a alguien? ¿Por qué no lo atrapaste? Te descontarán el salario Fanlu lo agarró a Dianmu por la nuca No había ningún miedo en absoluto Pero Crew estaba asustado y asustado ¡Maldita sea! ¿Quién es Fanlu? Para una carrera tan increíble, la agarraste por la nuca El cuello es uno de los puntos más débiles de los seres vivos Ningún ser vivo permitiría que otros le tocaran el cuello a voluntad Lo que sorprendió aún más a Crew fue que la madre del rayo no resistió nada Simplemente fingió luchar contra cierta insatisfacción y simplemente puso los ojos en blanco Si Chen Junxiao estuviera aquí, quedaría atónito La madre rayo lo estaba persiguiendo hace un momento El resultado fue como un gatito en las manos de Fanluo Misma gente Esta brecha también es demasiado grande Me encontré con un zombie y se escapó La madre Dian simplemente contó la historia Fanluo asintió Mezclados con zombies, parece que son del clan de las brujas En realidad, hay un clan de las brujas escondido en la ciudad de Lu Y ni siquiera me di cuenta Por cierto, Zijin, pronto habrá una gran tormenta Prepárate rápidamente y coloca todos los edificios y defensas en su lugar Ordenó Fanluo a Lin Zijin nuevamente ¿Gran tormenta? Lin Zijin se sorprendió No mucho después de que pasara la alta temperatura ¿Estaba a punto de enfrentar una tormenta ahora? Lo sé, edificios y esas cosas, Edahian se ha fortalecido mucho durante este tiempo Pero, Lin Zijin añadió Los alimentos que cultivamos aún apenas están maduros Cada vez hay más supervivientes en Honia Y Fanluo no siempre puede proporcionarles comida Dio la casualidad de que Fanluo había obtenido el poder del agua de Yuan Yang Yan antes De modo que a los supervivientes corrientes se les permitió recuperar terrenos baldíos y cultivar alimentos Ya han pasado dos o tres meses Los alimentos han comenzado a crecer Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para llegar a la madurez Si llega una tormenta ahora, toda esta comida morirá Fanluo también comenzó a pensar profundamente La comida es definitivamente un problema Eso y Shue Kian Kian, que siempre había sido desconocido, habló débilmente Fanluo miró a Shue Kian Kian Shue Kian Kian tiene una personalidad tranquila y normalmente se queda en su habitación para cuidar a sus hijos Ella solo se levantaba cuando Fanluo necesitaba ayuda Fanluo ha estado ausente durante este tiempo Lin Zijin no trató mal a Shue Kian Kian y le dio a Shue Kian Kian muchos cristales Ahora las habilidades de tipo madera de Shue Kian Kian han alcanzado el nivel 8 Mírala Fanluo supuso que había almacenado muchas fuentes de vida ¿Qué pasa? Preguntó Fanluo dubitativo Shue Kian Kian dijo En realidad, acabo de adquirir una habilidad que puede hacer que las plantas crezcan rápidamente Vaya Los ojos de Fanluo se iluminaron ¿En serio? Si es cierto, con la ayuda de Shue Kian Kian, las plantas pueden madurar rápidamente Y también podrá producir alimentos en el futuro Los últimos días han sido muy largos y los suministros se han consumido continuamente Aunque ha frecuentado los almacenes de suministros de muchas personas, no es el único en Honia y todos se acabarán algún día Si Shue Kian Kian realmente tiene esta habilidad, no tendrá que preocuparse por problemas alimentarios en el futuro Real Shue Kian Kian asintió, pero vaciló un poco, dudando sobre lo que quería decir ¿Hay alguna dificultad? Preguntó Fanluo Con mi fuerza actual, tomará al menos diez días madurar la comida en la mansión No sé si será demasiado tarde Diez días Fanluo frunció el ceño, sacó la cabeza de Crewe y preguntó si había suficiente tiempo Es demasiado tarde Crewe negó con la cabeza Aunque no sé dónde murió el maestro espiritual, pero con la fuerza del oponente La verdad el viento puede barrer miles de millas, o incluso decenas de miles de millas, en cinco días como máximo Y la persona acaba de absorber el cristal del maestro de la espiridrace, lo que muestra que no está muy lejos de aquí Y se desatará una tormenta en hasta tres días ¿Tres días? El rostro de Fanluo se oscureció Dawan comenzó a tener dolor de cabeza a mitad de la noche anterior, lo que significó que el maestro de espiridrace murió anoche Regrese lo más rápido posible hoy Ya es de noche Es como si hubiera pasado un día y sólo quedarán dos días Totalmente insuficiente Parece que los alimentos cultivados sólo pueden morir A menos que puedas dejarla dominar la verdad el poder de la madera, en cuyo caso puede madurar la comida en un día De lo contrario, no hay posibilidad Crewe miró a Shue Kian Kian Continuó Sin embargo, es simplemente imposible para ella pasar del nivel 8 al nivel 10 en un día ¿Alcanzar el nivel 10 en un día? Fanluo también negó con la cabeza ¿Cómo puede ser esto? Aunque Shue Kian Kian no necesita tanta energía como él para mejorar Pero eso también es mucha energía Incluso si a Shue Kian Kian se le da el cristal superior, es imposible alcanzar el nivel 10 en un día Parece que todavía no hay manera Olvídalo, ahora tenemos suficiente comida La alta temperatura duró un mes completo, pero no sabemos cuánto durará esta tormenta Crewe, si esperas que la tormenta desaparezca por sí sola, tendrás que esperar al menos unos meses ¿Hasta la vista? Fanluo frunció el ceño ¿Es posible que este maestro sea más fuerte que el dios brujo y el dios espíritu? Por supuesto que no Crewe negó con la cabeza La razón por la que su temperatura alta anterior solo duró un mes fue porque el brote estaba muy lejos Pero esta vez el maestro de la spirit race murió cerca Solo tomará unos meses, pero pueden tomar algunos años Fanluo no pudo evitar conmoverse Si estuviera solo, o si solo agregara personas como Lin Fijin, Lin Joujou y Eda Hian, fácilmente podría pasar décadas con sus propios suministros Pero Honia tiene decenas de miles de supervivientes Todavía tienes que cultivar alimentos De lo contrario, incluso si sobrevives esta vez, si algún maestro de la electricidad o el agua muere la próxima vez, aún así no podrás sobrevivir En realidad, no es imposible Mientras Fanluo pensaba, Lin Joujou habló de repente ¿Tiene alguna idea? Fanluo miró a Lin Joujou confundido Lin Joujou solo tenía poderes de sombra La cara de Lin Joujou se puso roja No fue fácil decir algo así delante de tanta gente Entonces, se inclinó hacia el oído de Fanluo y dijo ¿La última vez, no me ayudaste a mejorar mi fuerza? Fanluo quedó atónito Luego se vio raro No sabía de qué estaba hablando Lin Joujou Anteriormente en la familia Li, el poder encantador de Yan Tian Tian hizo que Lin Joujou perdiera la cabeza Esa vez, Lin Joujou le quitó mucha energía y la actualizó del nivel 7 al nivel 8 Fanluo tiene poderes espaciales Hay muchos otros poderes La reserva de energía es mucho mayor que la de las superpotencias ordinarias No es imposible para Shue Qian Qian mejorar del nivel 8 al nivel 10 y reponer su energía a mitad de camino Solo Pensando en el dolor de espalda que sentí cuando me desperté esa mañana Fanluo estuvo asustado por un tiempo Recuerdo que recogí las pastillas diwan antes del fin del mundo, ¿verdad? Pero esa vez fue por el poder del encanto, dijo Fanluo ¿No es esta hermana simplemente encantadora? Li Rin señaló a Shue Nguyen En el camino, Li Rin ya se había presentado a Shue Kin y Shue Nguyen Varias mujeres tienen personalidades relativamente buenas y son relativamente armoniosas cuando hablan entre ellas El rostro de Fanluo se volvió amargo Me estás obligando a ser tan especial Fanluo miró a Li Rin sin palabras Li Rin estaba tan activa ¿De qué le serviría esto? No sabía que Li Rin lo hizo a propósito Porque si hay una primera vez, habrá una segunda vez De este modo Era su turno Ejem Fanluo tosió, miró a Shue Kian Kian y luego a Shue Nguyen ¿Qué pasa con eso? Ustedes deberían discutir algo Fanluo les dijo a las dos personas La cara de Shue Kian Kian se puso roja Es realmente demasiado vergonzoso Sin embargo, pensando que esto podría ayudar a Fanluo Shue Kian Kian bajó la cabeza y estuvo de acuerdo Regreso a la vida central Prepárese para ayudar a Shue Kian Kian a mejorar su fuerza Sin embargo, antes de volver a hacerlo Fanluo le pidió a Kian Kian que primero preparara una gran comida Para recargar sus baterías Ni siquiera las vacas pueden arar la tierra sin comer pasto, ¿verdad? Come y bebe lo suficiente Shue Nguyen exprimió unas gotas de sangre con poderes encantadores El cuerpo de Shue Kian Kian inmediatamente comenzó a cambiar Y sus ojos se llenaron de primavera Fanluo apretó los dientes y luchó duro En un abrir y cerrar de ojos pasó un día Después de varias rondas de mejoras El nivel de poder de Shue Kian Kian alcanzó directamente el nivel 10 Y ahora es la persona de más alto nivel en la pandilla El temperamento de toda la persona ha sufrido cambios trascendentales Lleno de vida Al mismo tiempo Chen Junxiao, quien fue perseguido por Dian Ngu Escapó al amparo de zombies y finalmente regresó a la casa de Chen desesperado Maldita sea, hay gente tan poderosa en Honia Chen Junxiao estaba deprimido Luego se burló Sin embargo, ella probablemente no sobrevivirá a esta tormenta Para entonces podrás recoger su cristal En ese momento, Chen Xinyi se acercó de repente Papá, ¿cuándo saliste? ¿Todavía tengo que informarte cuando salga? Chen Junxiao miró a su hija, sus ojos barpadeaban y se complicaban, y finalmente se volvió indiferente ¿Has terminado de construir la cueva que te pedí que construyeras? Está terminado y se han colocado los cristales Chen Xinyi asintió Frente a los ojos de Chen Junxiao, sacudió los hombros de forma antinatural Luego preguntó dubitativo Papá, ¿de qué sirve hacer un agujero en el suelo? No preguntes lo que no deberías preguntar Chen Junxiao resopló Sale y llama de veinte mujeres más tarde Deben tener poderes especiales Puedo usarlos Escuché que mi padre quería otra mujer Chen Xinyi apretó los dientes No sabía por qué, pero siempre sintió que su padre se había vuelto muy extraño En el pasado, su padre era elegante y amable con los demás, y a menudo le enseñaba a no matar sin sentido Y además de su propia madre, nunca ha habido otra mujer Sé amable contigo mismo también Muy amable Nunca hables en voz alta contigo mismo Sin embargo, en los últimos dos meses, mi padre se ha vuelto muy cruel y mata gente de vez en cuando Y siempre sale sin decírselo Además, ha querido a más de doscientos mujeres en los últimos dos meses Sin importar su altura, gordas o delgadas, o su edad Siempre que tengan poderes especiales, básicamente se las ha quitado a todas Y no ha habido noticias al respecto Ellos desde entonces Mucha gente de la pandilla estaba insatisfecha Además, ayer, de repente se ordenó a sí mismo cavar un gran hoyo y poner en él todos los cristales de la pandilla Pero no se dice a sí mismo por qué Chen Shinji intentó investigar, pero no pudo encontrarlo por mucho que investigó El padre no quiso entrar en su habitación No, tengo que resolverlo yo mismo Los ojos de Chen Shinji estaban firmes Pero ¿cómo puedo entrar a la habitación de mi padre sin que mi padre me descubra? Chen Shinji realmente no puede pensar en ninguna solución Justo en tiempos de angustia La figura de un hombre apareció en la mente de Chen Shinji Ese hombre siempre va y viene sin dejar rastro Nunca la han pillado haciendo trampa en la cama de alguien Parece poder caminar por las habitaciones de otras personas a voluntad Si fuera él, podría entrar silenciosamente a la habitación de su padre Sin embargo, si le pido ayuda, me temo que tendré que pagar un precio Al pensar en la mirada lujuriosa de Fan Lu Chen Shinji no pudo evitar sonrojarse La última vez que regresó de la ciudad montañosa En secreto juró no volver a pedir ayuda a Fan Lu De lo contrario, es un perro No importa Guau, guau, guau No es la primera vez que me hace eso Pensando en esto, Chen Shinji tomó una decisión Y salió corriendo de la casa de Chen hacia Jonia En la habitación de Chen Junxiao Después de regresar a la habitación Un sonido extraño salió de la habitación ¿No te pedí que destruyeras a Jonia? ¿Por qué te ves tan sombrío? Dijo una criatura de piel mollada y cuerpo con forma de orangután Pero sin pelo Este orangután sin pelo es enorme Casi dos metros de altura Cuando Chen Junxiao vio a la otra parte Dijo respetuosamente Casi tuve éxito Pero conocí a una mujer con una fuerza aterradora Podía disparar rayos Casi dominó la verdad sobre la electricidad Y casi me electrocutó Desperdiciar El orangután de piel violeta resopló con frialdad Dejé de lado mi dignidad y cooperé con la serpiente bruja fantasma Y finalmente logré matar al pájaro espiritual del viento A pesar de las graves heridas Y obtuve la mitad del cristal Como resultado, ni siquiera puedes derrotar a un nativo Es una vergüenza para nuestros huiciapes Si no pudiera usar la energía eólica ahora, no te dejaría usarla No es mi culpa Chen Junxiao se sintió agraviado Para empezar, ese cristal no tiene mucha energía ¿Cómo te atreves a responder? No, no me atrevo Chen Junxiao agitó las manos rápidamente y luego dijo No es que no haya ganado nada Cuando fui a Jonia, conocí a una persona que siempre tuvo la capacidad de absorber Y obtuve su cristal Poder de succión Los ojos del orangután de piel violeta se iluminaron Muéstramelo rápido Resulta ser un verdadero poder para tragar Eso es genial El gorila de piel púrpura estaba encantado Con la capacidad de chupar, puedes ganar energía extra al comer y aumentar rápidamente tu fuerza Entonces puedo matar al clan espiritual solo sin tener que mirar las caras de otros clanes de brujas Felicitaciones, maestro Chen Junxiao lo felicitó, pero en su corazón maldijo Eso es lo que tengo, pero tú me lo quitaste Esta vez te considero meritorio La expresión del gorila de piel violeta se suavizó La tormenta se acerca Refugiate durante este periodo Después de que la tormenta se debilite en unos días Podrás recolectar los cristales de la verdad y destruir Jonia en el camino Sí Chen Junxiao asintió Ya acabé el hoyo El gorila de piel violeta asintió Luego dijo De todos modos, la tormenta llegará pronto Cuando despierte mi poder devorador También podría comerme a todos los nativos de aquí para no desperdiciar sus vidas Esa hija tuya será genial Chen Junxiao luchó un poco Pero no dijo mucho Dentro de la mansión Jonia Fan Luro se levantó con apoyo en la cintura Si no hubiera habido una fuente de vida en el camino Que lo reponía con un poco de energía Shue Kian Kian no habría podido alcanzar el nivel 10 El poder del encanto es realmente aterrador No dejarse provocar fácilmente Sin embargo, Fan Luro también recibió algunos beneficios y alcanzó el nivel 9 La fuerza se mejora aún más El nivel 10 Shue Kian Kian tampoco es rival para Fan Luro y todavía está acostado Después de alcanzar el nivel 10, ¿te sientes diferente? Preguntó con curiosidad a Shue Kian Kian Shue Kian Kian estaba acostada en la cama, con el cabello un poco desordenado, pero no parecía llamativo En cambio, se sentía llena de energía Según Crewe Después del nivel 10, dominarás la verdad de los superpoderes Shue Kian Kian debería haber dominado la verdad sobre los superpoderes de la madera, ¿verdad? Me siento más cerca de las plantas Shue Kian Kian se tocó los labios con el dedo, sintiendo la energía en su cuerpo Tengo la sensación de que incluso si planto una planta en cemento, puede crecer Fan Luro Interrogación de cierre Interrogación de cierre Interrogación de cierre ¿Plantas que crecen en cemento? ¿Es esta la verdad el poder de la madera? Después de la simple explicación de Shue Kian Kian, Fan Luro probablemente entendió cuál era la verdad de la superpotencia Si dominas la verdad de un determinado poder, podrás formular tus propias reglas para ese poder Como Shue Kian Kian Las plantas normales deben plantarse en el suelo Pero ella tiene la verdad el poder de la madera, que le permite especificar sus propias reglas para sus plantas para que puedan crecer en otros lugares Cuanta más verdad tengas, más poder tendrás Cuanto mayor sea el lapso de poder violar las reglas Además, también puede, hasta cierto punto, cambiar los efectos de superpotencia de otras superpotencias que son inferiores a su poder de verdad Esto hizo que Fan Luro tuviera aún más curiosidad Es una superpotencia espacial Si dominas la verdad espacial, ¿qué puedes hacer? Fan Luro lo estaba esperando con ansias La tormenta ocurrió durante este periodo, así que aproveché este tiempo para mejorar rápidamente mis poderes al nivel 10 Shue Kian Kian ahora ha alcanzado el nivel 10 y el efecto de la fuente de vida es aún mejor Mi eficiencia de actualización también es más rápida Jaja Hubo un rugido fuera de la ventana, el viento soplaba a través del cristal, lo cual fue un poco extraño Hubo un golpe en la puerta Fan Luro abrió la puerta Lin Fijin miró la escena en la habitación a través de la rendija de la puerta, su expresión no cambió y luego dijo Esposo, sopla el viento ¿Se levantó viento? Tan rápido Fan Luro salió de la villa y descubrió que el viento efectivamente soplaba, pero no era particularmente fuerte Crewe dijo La verdad el viento del maestro espiritual se acerca Se estima que soplarán fuertes vientos esta tarde y se harán cada vez más fuertes ¿Tarde? Fan Luro frunció el ceño El tiempo fue mediodía más rápido que los tres días esperados ¿Cijin, se ha organizado el alojamiento de los supervivientes? Preguntó Fan Luro Está todo arreglado Lin Fijin asintió Hemos construido diez grandes almacenes antes, cada uno de los cuales tiene capacidad para dos mil personas Todos ellos han sido reforzados por Edahian Bueno, eso es bueno, asintió Fan Luro Es solo comida, continuó Lin Fijin No te preocupes, Shue Kian Kian ha alcanzado el nivel 10 Gracias por tu arduo trabajo, esposo Lin Fijin miró la mano de Fan Luro que sostenía su cintura y suavemente le dio a Fan Luro un martillo en la espalda Fan Luro quedó atónico Me conmovió mucho Lin Fijin se porta muy bien Y muy puro Solo quiero vivir una vida mejor y compartir mi estrés Lo más importante es que, como la primera persona en seguirla, no estaba celosa como una niña pequeña No perdió a los estribos ni intimidó a los demás solo porque fue la primera en seguir a Fan Luro Estaré contigo hoy Fan Luro besó a Lin Fijin en la cara Lin Fijin todavía era una chica tímida frente a Fan Luro Su cara se puso roja y dijo Tu salud es importante Fan Luro Estoy bien de salud Shue Kian Kian descansó un poco, luego se levantó y comenzó a madurar los alimentos cultivados en la mansión La mansión cubre un área de aproximadamente 1200 acres y la tierra cultivada para cultivar alimentos es de aproximadamente 100 acres El alimento que se cultiva es principalmente arroz Antes del fin del mundo El rendimiento normal del arroz es de unos 1000 kilogramos por mu Sin embargo, después del fin del mundo, los recursos hídricos serán escasos y los nutrientes de la tierra también se verán afectados Un rendimiento de 500 kilogramos por mu ya es muy raro Sin embargo, el poder de la madera de Shue Kian Kian en realidad puede aumentar la producción de arroz La producción es incluso mayor que antes del fin del mundo Alcanzó unas asombrosas 1500 libras 100 acres de tierra En total se pueden producir 150.000 kilogramos de arroz Antes del fin del mundo, la cantidad normal de comida para la gente corriente era medio kilo de arroz crudo al día Pero ahora es el fin del mundo y muchas personas no pueden comer nada durante uno o dos días La pandilla de Fan Luro está relativamente feliz La mayoría de los supervivientes pueden comer entre una y dos onzas de arroz crudo todos los días Actualmente hay unas 30.000 personas en la pandilla Haz las matemáticas 150.000 kilogramos de arroz son suficientes para que los supervivientes coman durante más de un mes Si se permite que Shue Kian Kian madure desde el comienzo de la siembra, un nuevo lote de arroz tardará unos 15 días en madurar Y si se pudiera mantener para siempre Cada mes se pueden acumular 150.000 kilogramos de arroz No hay necesidad de preocuparse en absoluto por la comida Los suministros de Fan Luro nunca disminuirán Y cada vez habrá más Sin embargo, la maduración requiere mucha energía y Shue Kian Kian ya está exhausto Además, dejar que Shue Kian Kian consuma energía todo el tiempo también afectará la velocidad de actualización de Shue Kian Kian, que no es una estrategia de desarrollo a largo plazo Déjela realizarlo una vez al mes como máximo para mantener el suministro de alimentos Afortunadamente, Shue Kian está aquí ahora Puedes pedirle que averigüe si hay alguien en la pandilla que pueda despertar el poder de la madera y ayudar a Shue Kian Kian a aliviar la presión El viento es cada vez más fuerte Da Kian, deja que alguien lo coseche Ordenó Fan Luro Llegó la hora de la una Afuera el viento se hacía cada vez más fuerte y las palabras empezaron a resultar un poco difíciles de escuchar Parecía que el viento se haría más fuerte en cualquier momento Sí, hermano Luro Eda Kian inmediatamente reunió a los supervivientes y comenzó a cosechar arroz Todos los supervivientes empezaron a estar ocupados ¿Hay algún beneficio en tener más gente? En menos de media hora se recogió todo el arroz Entregado al almacén uno tras otro En ese momento, de repente hubo un fuerte viento Varias supervivientes delgadas que transportaban arroz volaron hacia el cielo Voy Todos los supervivientes se sobresaltaron Algunos inmediatamente cayeron al suelo y otros agarraron cosas a su alrededor De lo contrario, no podrás mantenerte firme Dios mío, el viento es tan fuerte ¿Va a ser el fin del mundo otra vez? Acabamos de experimentar altas temperaturas en los últimos meses Y ahora vamos a experimentar un huracán nuevamente Mi esposa está en el cielo Dije que mi madre podía volar y mira, ella voló Resulta que tu madre es realmente una superpotencia y realmente puede volar Es tan increíble Finalmente llegó la tormenta Todos regresen al almacén, ordenó inmediatamente Fanluo Los supervivientes avanzaron con dificultad hacia el almacén Fanluo miró a varias mujeres volando hacia el cielo nuevamente Y el espacio pasó como un relámpago, salvando a varias personas Gracias, gracias jefe Varias mujeres tenían temores persistentes Casi pensaron que iban a morir Afortunadamente, Fanluo los salvó Todos estaban extremadamente agradecidos con Fanluo Los otros supervivientes se llenaron de admiración cuando vieron a Fanluo salvando a la gente Mucha gente solía ser miembro de otras pandillas Pero al ex jefe no le importaba en absoluto la vida de los supervivientes Pero Fanluo es diferente ¡Qué jefe tan bondadoso, me siento mal si no trabajo para él! Todos los supervivientes regresaron al almacén construido con antelación En mi corazón, estaba extremadamente agradecido con Fanluo Vos Fan es una buena persona Sin él, esta vez todos hubiéramos muerto en la tormenta Así es, si no fuera por Vos Fan, todos nos habríamos muerto de hambre Vos Fan acaba de salvar a mi esposa otra vez Esposa, debemos pagarle a Vos Fan Me gustaría pagarte, pero Vos Fan me menosprecia Mamá, estoy aquí para pagarte Me faltan dos años para convertirme en adulto El viento es cada vez más fuerte Había viento y arena por todas partes en la mansión Y era casi imposible verse ni siquiera los dedos ¡Ah! De repente, Edahian gritó Le cortaron un corte agudo en el cuerpo y el aura de la energía eólica aún persistía en él Afortunadamente, su defensa era lo suficientemente alta y no resultó herida ninguna parte vital, solo heridas leves Al momento siguiente, Fan Lu también se sorprendió Sus poderes de percepción prevén el peligro Vuelve rápido a la villa Fan Lu inmediatamente dijo a las mujeres afuera, quienes respondieron rápidamente e inmediatamente entraron a la villa Swish, cepilla, cepilla Al momento siguiente, se rayaron directamente varias grietas en la pared de la villa, que tenían tres o cuatro centímetros de profundidad Este fuerte viento en realidad contiene palas de viento Lin Fijin y las otras chicas también se sorprendieron Tan cerca Si no fuera por la villa mejorada de Edahian, me temo que los cortarían en pedazos Esta espada de viento es tan dominante, exclamó Lin Jou Jou Ella también tiene energía eólica, actualmente una potencia de nivel 8, pero el ataque de pala de viento que envía es mucho menos poderoso que este En efecto, Fan Lu también asintió En realidad, puede dañar a Edahian Edahian ahora tiene poderes metálicos de nivel 8 y puede defenderse contra decenas de miles de kilogramos de fuerza Pero aún así, la hoja de viento todavía lo haranó Esto demuestra que cada pala de viento del huracán es al menos tan poderosa como una maestra de primera clase Fan Lu observó la villa Había muchas grietas en las paredes de la villa Este es un muro reforzado por Edahian Si fuera un edificio ordinario, probablemente colapsaría pronto Pero está bien La villa es actualmente muy segura Fan Lu estiró su cintura No he descansado mucho últimamente Ayer estuve cansada toda la noche y mi estómago ya tiene hambre Afuera ahora hay tormentas y no es conveniente salir Solo quiero descansar hoy Gracias por su arduo trabajo Tengamos una gran cena juntos hoy Dañan y Achen, tomemos un buen trago Fan Lu sonrió y dijo ¡Quin Kian, ve a cocinar más platos! ¡Quin Kian preparó una gran cena! La carne de res y el cordero eran escasos Fan Lu estaba un poco cansado de comer, por lo que le pidió a Kim Kian que se preparara algunas verduras Fan Lu ahora finalmente sabía por qué este hombre rico no comía ni bebía todos los días Cansado de ello Todos disfrutaron de una comida deliciosa Las caras de Eda Achen y Xu Chen se pusieron rojas después de beber y se abrazaron de regreso a la habitación Xu Qin, Xu Wen Wen y Li Jing duermen en la misma habitación Da Wang todavía tenía dolor de cabeza y seguía ladrando, pero la madre del rayo le dio una corriente eléctrica Es mucho más tranquilo ahora Ni siquiera un zumbido Ahora, hay cuatro animales en la mansión, incluidos Lignin Moter, Monkei Kim, Rubar Bikrewe Todos ellos respetan a la madre del rayo No hay manera, es demasiado fuerte Por la noche, Fan Lu abrazó a Lin Zijin y regresó a su habitación Afuera hace viento Estaba oscuro Pero la habitación sigue siendo muy luminosa e incluso una pequeña cantidad de electricidad de la madre eléctrica puede ser suficiente para alimentar la mansión durante un año Me extrañaste Fan Lu sostuvo la esbelta cintura de Lin Zijin Aunque Lin Zijin tenía líneas de chaleco, todavía era muy suave y se sentía mejor que antes Pensar La cara de Lin Zijin se puso roja y parecía una niña pequeña Me culpas por no buscarte ayer Lin Zijin sacudió la cabeza y sonrió No es de extrañar, lo haces por el bien de todos No importa lo que hagas, siempre te apoyaré Si me convierto en un demonio asesino y todos quieren matarme, ¿no me apoyarías también y no tendrías miedo de repudiar a mis parientes? Pellizcó la alta nariz de Lin Zijin de una manera divertida Los ojos de Lin Zijin estaban llenos de amor Entonces yo soy la diabla Mataré a quien te mate ¿El diablo? Fan Lu se conmovió Lin Zijin era una chica muy sencilla al principio Pero para quedarse contigo y llamar tu atención Lin Zijin ha estado trabajando duro para volverse más fuerte Ahora, Lin Zijin es la persona más fuerte de la mansión además de él y la madre Diane Fan Lu siempre lo ha visto ¿Qué pasa con esto? Tú también me apoyas, odiar Lin Zijin fue coqueto, pero no se negó Afuera hacía viento No podía oír en absoluto lo que estaba pasando en la habitación Lin Zijin se puso en cuclillas en la puerta, con los ojos un poco envidiosos y un poco tristes En toda la villa Mi hermana puede gestionar la pandilla de Fan Lu Lin Zijin sabe cocinar Shue Kian Kian puede ayudar a Fan Lu a mejorar su fuerza Shu Kian, que acaba de llegar, puede ayudar a Fan Lu a elegir una persona con superpoderes Shue Nguen tiene la capacidad de encantar Sin mencionar a Diane Lu, una poderosa Parece que solo tengo energía eólica, que no es ni buena ni mala, y ni siquiera estoy capacitado para calentar una cama Lin Zijin miró la tormenta afuera La tormenta es cada vez más grande También hay una pala de viento escondida en él, que toma a la gente con la guardia baja En la calle Casi todas las casas comunes que habían sobrevivido a las altas temperaturas se derrumbaron en este momento Toda la ciudad de Lu estaba en ruinas Solo la mansión de Fan Lu todavía estaba en pie en la tormenta Al mismo tiempo Chen Shinji levantó un escudo de hielo para resistir la pala de viento entrante y subió a un sótano con dificultad La ropa de su cuerpo estaba hecha pedazos, una gran área de piel quedó expuesta y estaba cubierta de cicatrices Parecía triste No hace mucho, iba a la mansión de Fan Lu y le pidió a Fan Lu que la ayudara a investigar a su padre Pero No mucho después de salir de la casa, de repente escuchó una pelea proveniente de su casa Regresó a la casa de Chen confundida Como resultado, vi un orangután sin pelo y de piel morada En ese momento, la orangután de piel morada estaba abrazada a su prima Mi prima resistió vigorosamente Buscando ayuda, miró al hombre de mediana edad al lado del orangután de piel violeta Pero el hombre de mediana edad se mostró indiferente Finalmente, el orangután de piel morada se comió la cabeza de su primo de un bocado Chen Shinji estaba incrédulo Porque ese hombre de mediana edad es su padre Chen Junxiao En ese momento, ella quiso dar un paso adelante y preguntar por qué su padre estaba con el orangután de piel púrpura Y por qué permitió que la otra parte matara a sus parientes Sin embargo, Chen Shinji se calmó rápidamente Ella no era alguien que se enviara ciegamente a la muerte El gorila de piel violeta de enfrente es muy poderoso Ella solo tiene poderes de hielo de nivel 8 No puedes vencer al oponente en absoluto Entonces ella inmediatamente se escapó, pero fue descubierta por el orangután de piel morada Ser perseguido por el oponente Afortunadamente, cuando estaba a punto de ser alcanzada De repente se desató una tormenta y el orangután de piel violeta parecía tener mucho miedo y no continuó persiguiéndolo A punto de sentirme afortunado Como resultado, una espada de viento apareció repentinamente en el aire Chen Shinji fue tomada con la guardia baja y le cortaron un corte directamente en el muslo Chen Shinji estaba horrorizado Rápidamente usó su poder de hielo para proteger su cuerpo Sin embargo, ¿cómo podría Chen Shinji resistir la pala de viento que Edahian no podía soportar? Incluso con el escudo de hielo, todavía estaba cubierta de moretones Afortunadamente, no se rindió Se arrastró hasta un sótano abandonado con decenas de cicatrices en el cuerpo Hay muchos huesos en el sótano Sin embargo, Chen Shinji no tenía intención de tener miedo Sentía que estaba a punto de morir Vas a morir así Chen Shinji estaba un poco desesperada Al observar las heridas sangrantes en su cuerpo, Chen Shinji no quería morir Por lo que inmediatamente usó su poder de hielo para congelar la sangre Para evitar la infección por virus y detener el sangrado al mismo tiempo El intenso dolor la hizo gemir incontrolablemente Papá, Chen Shinji pensó en su padre y se preguntó por qué su padre se volvió así Obviamente estaba bien hace unos meses Pero una cosa es segura Debe estar relacionado con el orangután de piel morada Lamentablemente, no hay nada que pueda hacer En el sótano, aunque puedes evitar la pala de viento, el viento seguirá entrando El viento era tan fuerte que Chen Shinji tenía dificultades para respirar La conciencia se está volviendo borrosa Al cerrar los ojos, otra figura apareció de repente en la mente de Chen Shinji Un hombre guapo con una sonrisa traviesa Estúpido La primera vez que el hombre se encontró, se tiró al suelo frente a él No pongas ninguna cara en absoluto Prometí devolverlo Como resultado, cuando estaba en la ciudad montañosa Lo drogaron y completó el juramento aturdido La segunda vez En la montaña, volvió a caer en el hechizo de Títer Y, de hecho, se ordenó a sí mismo nuevamente Hay una tormenta afuera Él debe saber que estará en peligro ¿Vendrá a buscarla? Pensó Chen Shinji en su corazón Luego sacudió la cabeza Ese tipo tiene tantas mujeres, y probablemente todavía se esté acostando con cierta mujer A menudo le respondo y no le pongo cara Sin sus mujeres de buen comportamiento, ¿cómo podría pensar en mí? No importa Si mueres, simplemente muere Es una pena que nunca haya cumplido mi juramento mientras estaba despierto en mi vida HMPH, no haría eso cuando esté sobrio A menos que esté dispuesto a abandonar a la mujer en la cama y venir a encontrarse a sí mismo Chen Shinji se quedó dormido aturdido En un instante, pasaron cinco días La tormenta continúa Grandes rocas que pesaban cientos de kilogramos volaron en el cielo Si hubiera una persona afuera ahora, estaría en el cielo en menos de tres segundos Toda la ciudad de Lu estaba en ruinas No es sólo los ángeles Las ciudades que rodean la ciudad de Lu, incluida la ciudad de Shanghai, fueron todas afectadas por la tormenta en este momento Innumerables personas estaban ocupadas corriendo para salvar sus vidas En este momento, la mansión de Fan Lu todavía está estable Fan Lu salió de la habitación de Shue Kian Kian Shue Kian Kian en el nivel 10, la fuente de vida es realmente efectiva Más de 10 veces mayor que antes Anteriormente, después de usar la fuente de vida, Fan Lu solo podía usar alrededor de 300 cristales de nivel 1 a la vez Sin embargo, Fan Lu ahora puede usar 5000 cristales de nivel 1 todos los días La fuerza aumenta rápidamente Finalmente, después de absorber otros 5000 cristales hoy, el nivel de Fan Lu superó el nivel 10 Muy bien Fan Lu estaba muy emocionado Después de superar el nivel 10, el usuario de la superpotencia ya no continuará mejorando La fuerza de la superpotencia está determinada por la verdad de la superpotencia que uno ha dominado ¿Eres la verdad del espacio? Fan Lu lo sintió Efectivamente, descubrió que tenía una nueva comprensión de los poderes espaciales ¿La verdad del espacio es crear un nuevo espacio? Fan Lu sintió el efecto de la verdad espacial y descubrió que podía crear otro espacio Pero, ¿no tienes ya espacio? Fan Lu estaba un poco decepcionado El espacio que tenía antes no se podía ver a un lado de un vistazo Había innumerables suministros almacenados en él, y el espacio que podía crear ahora tenía solo unos pocos cientos de metros cuadrados No sirve de nada Insípido Sin embargo, Fan Lu todavía intentó crear Pronto apareció un espacio en blanco ¿Para qué sirve este espacio? Fan Lu estaba confundido y trató de comprobarlo Pero al momento siguiente, todo el cuerpo de Fan Lu entró directamente al espacio vacío ¡Mierda! Fan Lu se sorprendió Ya sabes, los seres vivos no pueden entrar al espacio a menos que mueran Sin embargo, Fan Lu descubrió que no estaba muerto Podría ser que este espacio pueda albergar criaturas vivientes Exclamó Fan Lu. El espacio anterior sólo podía almacenar objetos muertos, por lo que Fan Lu sólo podía almacenar algunos suministros antes del fin del mundo Pero este espacio en realidad puede almacenar seres vivos ¿La gente también puede vivir en este espacio? Fan Lu se sorprendió Si eso es verdad Puedes convertir completamente este lugar en un segundo mundo y no tienes que preocuparte por desastres como tormentas en el exterior Además, el mundo interior está controlado únicamente por mí Haz lo que quieras Tú mismo decides todas las reglas Pensando en esto, Fan Lu inmediatamente quiso probarlo Pruébalo para ver si sólo tú puedes participar o si otros pueden hacerlo Al salir del espacio, Fan Lu apareció nuevamente en la villa central ¿A quién debería probar primero? Shue Kian Kian acababa de ayudarlo a mejorar su fuerza y ahora estaba tan cansado que se quedó dormido y no pudo soportar molestarlo más Lin Fijin estaba mejorando su fuerza y no tenía tiempo En cuanto a otras mujeres, justo cuando estaba un poco confundido, se escuchó una voz despreocupada Cuñado, ¿qué estás buscando? Lin Jou Jou vestía un pijama rosa holgado El pijama era muy corto y el dobladillo apenas cubría sus nalgas Era fácil desnudarse cuando se sentaba Lin Jou Jou tiene sólo 18 años Aunque ha experimentado el apocalipsis durante tanto tiempo, Lin Fijin siempre la ha protegido muy bien y básicamente nunca ha encontrado ningún peligro Todavía está llena de la inocencia y la inocencia de una niña Con una altura de 165 centímetros, sus piernas por sí solas ocupan casi 1 metro No usa ningún zapato rosa con patas de jade, simplemente pisa el suelo liso Gratis y fácil, pero también lindo Incluso hay una sensación de pura lujuria Aunque Lin Fijin y Lin Jou Jou no son gemelos, se ven muy similares, pero uno es gentil y el otro alegre El corazón de Fan Lu dio un vuelco Lin Jou Jou se frotó los ojos y descubrió que Fan Lu acababa de salir de la habitación de Shue Qian Qian, buscando algo a su alrededor, así que preguntó con curiosidad Cuñado, Lin Jou Jou parpadeó ¿Tienes miedo de que tu hermana te descubra cuando saliste de la habitación de la hermana Qian Qian? ¿O estás pensando en a qué habitación irás después? ¿Qué tal si vas a mi habitación y juegas? El rostro de Fan Lu se oscureció ¿Eres ese tipo de persona? Lo reganó Día a día, si no subo de nivel adecuadamente, simplemente duermo y juego Ahora solo estoy en el nivel 8 Lin Jou Jou frunció los labios y no refutó Fan Lu la entendió mal Lin Jou Jou en realidad pasó toda la noche de anoche mejorando su fuerza y no durmió en toda la noche Además, durante la ausencia de Fan Lu, Lin Jou Jou fue la persona que mató a más zombies además de Lin Zijin y Dian Lu Mata zombies todos los días hasta que estés exhausto y luego continúa matándolos al día siguiente Lo mismo que Lin Zijin Lin Jou Jou también quería ayudar más a Fan Lu y quería que Fan Lu supiera su importancia No puedes prescindir de ella Sin embargo, Lin Zijin brilla demasiado, mata a la mayoría de los zombies y es la única mujer de nombre de Fan Lu Por lo que todos solo prestan atención a Lin Zijin Algunas personas recordarán el primero, otras recordarán el segundo o el último Pero a pocas personas les importa el tercer lugar Ella es la tercera Lin Jou Jou se sintió un poco triste, pero no dijo la verdad No quería que Fan Lu se preocupara por ella porque la culpaba erróneamente, quería que Fan Lu se preocupara por ella porque era genial ¿Qué puedo hacer si tardo en subir de nivel? Cuando mi nivel sea más alto que el tuyo, veamos cómo te doy una lección, Tarareo Lin Jou Jou No sabía por qué su velocidad de actualización era tan lenta Obviamente estaba trabajando duro para mejorar La velocidad de actualización se ve afectada por muchos factores Lo más importante es el cristal En segundo lugar, diferentes habilidades tendrán diferentes velocidades de actualización Además, las calificaciones de cada uno son diferentes Las personas con las mismas capacidades, pero con mayores cualificaciones, mejorarán más lentamente Porque se requiere más energía Pero el límite superior que se puede alcanzar también es mayor Aún quieres darme una lección, pero es en tu contra Fan Lu agarró la oreja de Lin Jou Jou Lin Jou Jou hizo una mueca de dolor Sé amable, se te caerán las orejas Me equivoqué Me equivoqué Lin Jou Jou rápidamente admitió su error Fan Lu sonrió, esta cuñada es muy peculiar Fan Lu vaciló Luego dijo Hay algo emocionante, ¿quieres probarlo? Cuñado, podría ser Lin Jou Jou tenía una expresión extraña Pero estaba un poco emocionada en su corazón ¿Es posible que Fan Lu finalmente tuviera esa idea? He estado esperando durante tanto tiempo Está bien, estuve de acuerdo Siempre y cuando no le diga a mi hermana Lin Jou Jou tosió Interrogación de cierre Interrogación de cierre Fan Lu No he dicho nada todavía ¿Y ahora estás de acuerdo? Por supuesto, Lin Jou Jou tarareó ¿Es posible que deba buscar a alguien más? Desde que fue rescatada dos veces por Fan Lu Ya no le agradarían los demás Fan Lu no pudo entender las tonterías de Lin Jou Jou y dijo Puede ser peligroso, puedes morir Piénsalo detenidamente Si no, iré a buscar a Dawan ¿Aún morirás? Lin Jou Jou se quedó atónita al principio Luego pensó en su hermana que siempre decía que iba a morir Y su cara se puso roja Pero cuando escuchó a Fan Lu decir que estaba buscando a Dawan Se dio cuenta de que Fan Lu no quería decir eso De hecho, entendí mal Simplemente muere Mi vida es tuya Puedes hacer lo que quieras conmigo Fan Lu no pudo evitar reír cuando escuchó a Lin Jou Jou decir que ella le salvó la vida Y que podía hacer lo que quisiera Bromeó ¿Realmente puedes hacer lo que quieras? Ciertamente La cara de Lin Jou Jou se puso roja No sabía qué demandas excesivas haría Fan Lu Pero estaba deseando que llegara Llama a papá y escucha Va, pervertido Lin Jou Jou puso los ojos en blanco ¿Eso es todo? Esperando por nada Papá, papá, papá tilde ¿Realmente gritaste? ¿No me llamas hermana también? ¿Qué tal mi llamada? ¿Mi voz suena mejor que la de mi hermana? Uh Fan Lu se quedó sin palabras Lin Jou Jou no supo cuando adquirió el hábito de escuchar a escondidas Pero hablando de eso, la voz de Lin Cijin es gentil Mientras que Lin Jou Jou es del tipo lindo y juguetón Hablar estas dos palabras, se siente aún más significativo Después de jugar un rato, Fan Lu dijo seriamente ¿Estás seguro? Habrá peligro Bueno, yo, Lin Jou Jou, no le tengo miedo a la muerte Lin Jou Jou le dio unas palmaditas en el pecho Fan Lu lo miró Murmuró para sí mismo que estaba creciendo más rápido que Lin Cijin Está bien, vayamos a tu habitación, asintió Fan Lu Ve a mi habitación La cara de Lin Jou Jou se puso roja y estaba deseando que volviera a ocurrir Después de regresar a la habitación, Fan Lu tomó la mano de Lin Jou Jou Si te sientes incómodo o sientes dolor, simplemente grita y saldré de inmediato Bien y sin esperar la reacción de Lin Jou Jou Al momento siguiente, los dos aparecieron en un mundo en blanco ¿De dónde está esto? Lin Jou Jou se sorprendió ¿No estaba ella en la habitación? ¿Te sientes incómodo? Preguntó Fan Lu Este es el espacio que acaba de crear Aparte de él, Lin Jou Jou es la primera criatura en entrar Me pregunto si habrá algo anormal Aún no Lin Jou Jou negó con la cabeza Pero está tan oscuro aquí que no puedes ver nada Cuñado, ¿no quieres hacerme algo en la oscuridad, verdad? El rostro de Fan Lu se oscureció ¿Qué quiero hacerte y necesito hacerlo en la oscuridad? Sin embargo, volvió a fruncir el ceño ¿Está tan oscuro? Fan Lu miró a su alrededor, ¿no era bastante brillante? Está oscuro en alguna parte Fan Lu reaccionó rápidamente No hay nada en el espacio que acabo de crear Está completamente en blanco, tal vez ni siquiera luz Puedes verlo tú mismo Probablemente porque lo creaste tú mismo Invisible para los demás Fan Lu le dio unas palmaritas casualmente a Lin Jou Jou Y dijo Soltemos una ráfaga de viento y veamos si se puede usar el poder Los ojos de Lin Jou Jou se oscurecieron ¿Quién sabía dónde la estaba filmando Fan Lu y su rostro se puso rojo? Ahora no podía ver a Fan Lu en absoluto Ella no sabía nada sobre los movimientos o expresiones de Fan Lu Pero esto no la hizo sentir en peligro Porque con Fan Lu cerca, nunca se sentiría en peligro En cambio Sintió una emoción desconocida A ella le gustaba este sentimiento Haz que su corazón lata más rápido Lin Jou Jou soltó obedientemente una ráfaga de viento ¡Guau! El flujo de aire se movía salvajemente en el espacio El superpoder funciona, lo cual está bien Parece que puedo atraer gente La energía eólica de Lin Jou Jou continuó reverberando en el espacio El viento rebotó en la pared espacial y el flujo de aire se hizo cada vez más fuerte Tiene el potencial de convertirse en huracán ¡Ah! Lin Jou Jou de repente gritó ¿Qué ocurre? Fan Lu miró hacia abajo y descubrió que el brazo de Lin Jou Jou tenía un corte y había un soplo de energía eólica sobre él El viento ya no está bajo mi control Dijo Lin Jou Jou en estado de shock Fuera de control Fan Lu frunció el ceño ¿Por qué? Pero pronto Fan Lu tuvo una suposición Mi propio espacio acaba de nacer En el mundo espacial, no existe una verdad de superpotencia Lo que equivale a que no haya reglas Lin Jou Jou no ha alcanzado el nivel 10 No existe una verdad del viento Por tanto, en este nuevo espacio, naturalmente es imposible controlar la energía eólica que se ha escapado Para verificar, Fan Lu probó en otra dimensión y trajo una manzana Casi al instante Las manzanas simplemente se pudren Parece que esta es la razón por la que no existe una verdad sobre el sistema de la madera No puedo respirar Lin Jou Jou parecía un poco pálido La energía eólica que Lin Jou Jou acaba de liberar se volvió cada vez más poderosa a medida que rebotaba tras el impacto Incluso más grande que la tormenta afuera Debe haber viento verdad para detener el viento Sal ahora Como creador del espacio, Fan Lu no se verá afectado en el espacio, pero Lin Jou Jou no Regrese a la habitación Lin Jou Jou respiró rápidamente, su pecho subía y bajaba Casi se asfixió Gracias, cuñado Lin Jou Jou se calmó por un momento y dijo agradecido Casi muero, pero afortunadamente saliste Fan Lu ¿Por qué no quieres entrar porque no tienes miedo a la muerte? Cuñado, ¿dónde está eso? Es muy emocionante, preguntó Lin Jou Jou, su tono un poco emocionado, pero no asustado ¿Dónde podremos vivir en el futuro? Dijo Fan Lu En realidad, Lin Jou Jou estaba emocionada Le gustaba la emoción de estar con Fan Lu y no poder ver sus dedos De esa manera, no podía sentir lo que Fan Lu le iba a hacer y su mente estaba llena de fantasías y expectativas Lin Jou Jou ¿Cuándo volveremos a entrar? Fan Lu también estaba un poco impresionada Todavía estaba sangrando, entonces tenía tanta prisa por entrar Sacudió la cabeza Como mínimo, alguien debe despertar a la verdad del elemento viento No es sólo la verdad del viento Actualmente, sólo los humanos pueden existir en este espacio Si quieres traer alimentos, tierra o fuentes de agua en el futuro, etc. Todos requieren una verdad sobrenatural relativa De lo contrario, seguirá estando fuera de control Producir desastre La energía eólica de Lin Jou Jou es un ejemplo Actualmente, sólo hay dos personas con energía eólica en la mansión Lin Jou Jou, Rui Barbo Uno de estos dos debe dominar la verdad del elemento viento Rui Barbo está ahora en coma Lin Jou Jou es el único que tiene la oportunidad de dominar la verdad del sistema eólico Lin Jou Jou miró la tormenta afuera ¿Es cierto el elemento viento? Cuñado, quiero despertar la verdad del elemento viento Por favor ayúdame, dijo Lin Jou Jou en serio Pensó en Shue Kian Kian, una joven a quien Fan Ludo podría elevar al nivel 10 en un día Como niña, no hay ninguna razón por la que no pueda hacerlo Quería experimentar el sentimiento ahora nuevamente ¿No tienes miedo al dolor? Preguntó Fan Ludo con curiosidad Miró la tormenta afuera Cruz hizo antes que había cristales de la verdad del viento en la tormenta Mientras encuentres suficientes cristales, puedes dominar la verdad del viento Pero la tormenta sigue siendo fuerte ahora Tiene una barrera espacial y no sufrirá daño Pero Lin Jou Jou no lo hizo Aunque Lin Jou Jou tiene poderes eólicos y puede resistir algunos daños hasta cierto punto Su nivel es un poco bajo No tengas miedo Lin Jou Jou asintió seriamente Bien Fan Ludo vio que Lin Jou Jou realmente no tenía miedo Así que asintió Entonces salgamos ¿Qué? Lin Jou Jou estaba atónito ¿No debería mejorarse la habitación? ¿A Fan Ludo le gusta el aire libre? Ahora hay palas de viento por todas partes afuera Lin Jou Jou dudó por un momento Luego asintió Mientras puedas seguir a Fan Ludo ¿Qué importa si te lastiman? Simplemente corta con un cuchillo ¿Será más doloroso que la vida? Fan Ludo no dejaría que Lin Jou Jou saliera sin ninguna defensa Encontró a Ed Ajiang y le pidió que le hiciera una armadura Lin Jou Jou tiene poderes de viento Y, con su armadura, es básicamente inmune a las lesiones Fan Ludo sacó a Lin Jou Jou y el huracán golpeó directamente Lin Jou Jou no estaba listo y casi fue lanzado al cielo Afortunadamente, Fan Ludo la sostuvo en sus brazos Gracias, cuñado Lin Jou Jou sintió calor en su corazón En los brazos de Fan Ludo, sintió una sensación de seguridad incomparable Pensó en el principio del fin del mundo Fan Ludo la abrazó así al principio Pero desafortunadamente ya no había peligro y Fan Ludo nunca volvió a abrazarla así Había soñado con esta escena varias veces Desafortunadamente Cada vez que me despierto por la mañana, tengo que lavar las sábanas yo solo ¿Aún no quieres bajar? ¿No tienes piernas largas? Fan Ludo miró a Lin Jou Jou, que estaba acurrucado en sus brazos y no se movía No, no tengo piernas Entonces, ¿qué toqué, patas de cerdo? Esto se llama Yuzu Después de dejar la mansión, Lin Jou Jou se volvió más audaz y se negó a bajar sin Lin Fijin Fan Ludo negó con la cabeza Afortunadamente, aunque Lin Jou Jou mide 165 centímetros de altura, solo pesa 90 kilogramos Para Fan Ludo, quien ha despertado su poder estructural, no siente ningún sentimiento ¡Bang! 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 Enorme tormenta hizo rodar rocas y voló por todas partes, y el cielo se llenó de polvo, haciendo casi imposible ver dónde pararse No había un alma en la calle Básicamente todas las casas se derrumbaron En comparación con las altas temperaturas anteriores, parecía más bien el fin del mundo Los ángeles, en un sótano Finalmente desperté, ¿estás bien? Una dama real de 27 u 8 años ayudó al moribundo Chen Shinji a levantarse y sacó media botella de agua y un pequeño trozo de bola de arroz de un lado Come algo rápido para recuperar algo de energía ¿Quién eres? Chen Shinji miró a la mujer frente a ella con duda No se veía increíble y su piel era incluso un poco oscura, pero era muy atractiva Especialmente un par de ojos, muy brillantes Mi nombre es Shikian Shikian se presentó Soy una cazadora de brujas Llegué a la ciudad de Ludo hace 5 días y me encontré con una tormenta Quería refugiarme aquí, pero encontré que te desmayaste aquí Shikian era originalmente un experto en geología Nacido en una zona rural, pero con sólo 28 años, ha aparecido varias veces en el diario del pueblo y ha ganado varios premios nacionales Conviértete en el experto geológico más bello Es lo que la gente llama un hijo noble de familia humilde Hay innumerables pretendientes Sin embargo, Shikian, al igual que Shukin, se centró en estudiar geología y quería cambiar la geología contaminada en su ciudad natal, y nunca se había enamorado Después del fin del mundo Como era buena en geología, despertó el poder de la tierra y, por invitación del cazador de brujas, se unió al cazador de brujas Ahora es un cazador de brujas de nivel 3 con poderes terrestres de nivel 8 Los cazadores de brujas se dividen en 5 niveles, siendo el nivel 1 el más bajo y el nivel 5 el más alto Por encima de eso hay algunos líderes Puede que no necesariamente tengan una gran fuerza, pero tienen un alto estatus y han hecho muchas contribuciones Shikian originalmente tenía un compañero Su nombre es Shugaotian Es un genio, un cazador de brujas de nivel 4, y su familia también es una gran familia en la capital Es su pretendiente Los dos recibieron juntos la misión de rescatar a los supervivientes en Los Ángeles Shugaotian quería aprovechar la oportunidad para cultivar una relación con Shikian Sin embargo, Shugaotian tiene una personalidad extravagante y quiere lucirse frente a Shikian Sucedió que escuché que una tribu de brujas apareció en el camino Tenía que buscar al clan de las brujas y matar a uno de ellos para mostrárselo a Shikian Shikian no pudo detenerlo Como resultado, el clan Wu no pudo encontrarlo y los dos se separaron Previo al paso del tiempo al llegar a Los Ángeles Shikian se quedó sin palabras Creo que este tipo de hombre es tan infantil No pudo encontrar a Shugaotian y no quería preocuparse por él Así que sólo quería venir primero a la ciudad de Lugo De todos modos, mientras Shugaotian viva, eventualmente vendrá Si murió fue porque quería morir ¿Quién iba a imaginar que poco después de llegar a Los Ángeles nos encontraríamos con una tormenta? Afortunadamente, ella era una usuaria del elemento tierra y su defensa era lo suficientemente alta Por lo que la hoja de viento no la cortó directamente en pedazos Shikian tiene una personalidad amable Unirse a los cazadores de brujas también quiere salvar a los supervivientes Cuando vio a Chen Xinji en coma, sacó los suministros restantes Vendó a Chen Xinji y finalmente despertó cinco días después Gracias Chen Xinji expresó su gratitud Por lo que dijo la otra parte, se enteró de que había estado en coma durante cinco días Si Shikian no la hubiera estado cuidando, habría muerto hace mucho tiempo Pero ella parecía un poco triste Parece no haber diferencia entre estar vivo y muerto Toda la familia de Chen fue asesinada por el orangután de piel púrpura Y su padre ya no es el padre que era antes Ni siquiera el hombre apareció Miró afuera la tormenta ¿Será que ya está muerto? Al pensar en esto, Chen Xinji se sintió triste Sin embargo, ese tipo era tan poderoso y lujurioso Que probablemente no moriría tan fácilmente Por cierto, ¿por qué estás inconsciente aquí? Después de que Chen Xinji terminó de comer Shikian preguntó dubitativo ¿Por qué hay una tormenta tan grande en la ciudad de Lu? No sé por qué pasó la tormenta Chen Xinji negó con la cabeza y explicó Mi familia fue asesinada por un orangután de piel púrpura Escapé Me encontré con una tormenta en el camino, así que me escondí aquí ¿Gorila de piel morada? Shikian preguntó de inmediato ¿Puedes hablar? ¿Cómo lo sabes? Entonces lo más probable es que sea el clan de las brujas Shikian se dijo a sí misma Parece que el pájaro del viento espiritual que la diosa nos pidió que encontráramos Ha sido asesinado por el clan de brujas La verdad del elemento viento estalló, lo que provocó una tormenta Chen Xinji se miraron sin comprender No puedo entender lo que dice la otra persona No, el espíritu del pájaro del viento está muerto El clan de las brujas definitivamente recogerá el cristal de la verdad Si el clan de las brujas encuentra todos los cristales de la verdad, las consecuencias serán desastrosas El clan Huya es más fuerte que el clan espíritu, y si absorbe la fuerza del clan espíritu, nadie podrá derrotarlo El clan de las brujas no dejará ir a los humanos cuando los maten Miró afuera la tormenta Todavía muy grande Todo es culpa de Shuga o Tian Debe ser problemático, de lo contrario podría detenerlo con anticipación llegando a la ciudad de Ludo con anticipación Sin precauciones y enfrentando una tormenta tan grande, Ludo City no sabía cuántos sobrevivientes morirían esta vez Fue un milagro que mil personas sobrevivieran ¿Por qué? Tu herida aún no ha sanado, así que quédate aquí por ahora Voy a salir ahora, le dijo Shikian a Chen Shinji Pero afuera hay una tormenta tan grande Chen Shinji miró la tormenta afuera Cientos de kilogramos de rocas volaron por todo el cielo ¿No salió Shikian a morir? No te preocupes, estaré bien Shikian agitó la mano y dijo Aunque la tormenta es un poco grande, tengo poder terrestre y puedo controlar la protección de las piedras Y no estoy buscando al clan de las brujas Solo quiero recolectar cristales antes que el clan de las brujas Este, Chen Shinji vaciló Ya no quería quedarse aquí Si algo le sucediera a Shikian, realmente podría morir aquí Suplicando ¿Puedes hacerme un favor? ¿Cuál es el trato? Envíame a un lugar donde yo, esté mi hombre ¿Tu hombre? Al escuchar las palabras de Chen Shinji, Shikian quedó atónito y preguntó ¿Es muy poderoso? Bueno, él es la persona más poderosa que he conocido Es el jefe de la pandilla más grande aquí Chen Shinji pensó en los métodos de Fanluo Especialmente esa habilidad, la capacidad de entrar a las habitaciones de otras personas sin que nadie se dé cuenta Escupió en secreto Pícaro Pero debo decir que la habilidad de Fanluo es realmente fuerte Ella lo experimentó de primera mano La pandilla más grande debería tener muchos subordinados No sé cuántos supervivientes siguen vivos Shikian preguntó con cierta anticipación ¿Entonces sabía de antemano que se avecinaba la tormenta? Probablemente no lo sepas Chen Shinji negó con la cabeza Al escuchar esto, Shikian suspiró Si no lo sabes, parece que no quedan muchos con vida La ciudad de Hugo está completamente terminada Shikian señaló hacia afuera También has visto que la tormenta afuera es muy fuerte y hay tanta gente en su pandilla Si no está preparado con anticipación No solo será atacado por la pala de viento, sino también por sus subordinados También pueden estar infectados con zombies La mayoría de ellos ya lo han hecho Lo que estás haciendo ahora si esta situación pasa, me temo que será peligroso Shikian no lo dijo claramente Pero el significado es obvio Tu hombre probablemente tenga frío Ahora estás herido de nuevo y no hay nadie que te proteja Tienes que enfrentarte a los zombies y probablemente morirás Es mejor quedarte aquí y estar a salvo Chen Shinji quedó atónita Sonrisa irónica Ahora estoy solo Es mejor para mí morir allí que morir aquí Al menos hay un rayo de esperanza Bien Shikian asintió y no lo detuvo No es el tipo de persona a la que le gusta imponer su voluntad a los demás Chen Shinji le agradeció Gracias Soy una cazadora de brujas y debería ayudar a la gente Shikian agitó la mano Shikian usó su poder terrestre para condensar un escudo hecho de piedra y le dijo a Chen Shinji Ahora puedes caminar solo, sígueme Un Acaba de reponer un poco de energía, sus lesiones han mejorado mucho y no tiene problemas para caminar sola Las dos mujeres salieron del sótano Fueron recibidos por un fuerte viento que casi los lanzó hacia el cielo Afortunadamente, Shikian tiene poderes de tipo terrestre y ha alcanzado el nivel 8, por lo que ha estabilizado su ritmo Chen Shinji la siguió, agarrando con fuerza el cuerpo de Shikian No te rasques la parte superior, rasca la parte inferior Vaya Los dos avanzaron lentamente y, de vez en cuando, las palas de viento atacaban el escudo de piedra Lo que provocó que Shikian necesitara reparar el escudo de piedra con frecuencia No, hay zombies más adelante Los dos acababan de caminar no muy lejos cuando Shikian descubrió un zombie no muy lejos Este zombie no fue arrastrado por la tormenta, sino que caminó rápidamente en la tormenta, buscando algo por todas partes Es un zombie con energía eólica La cara de Shikian se veía fea Los propios zombies no sienten dolor Mientras el cristal en la cabeza siga allí, no morirá, por lo que la pala de viento no tendrá mucho impacto en los zombies Especialmente los zombies del tipo viento con poderes especiales Estas tormentas son beneficiosas para ellos Hazlos más rápido Ay Originalmente, a este zombie se le ordenó buscar el cristal de la verdea del viento Pero después de encontrarse con humanos, su instinto sediento de sangre estalló de inmediato y al instante perdió la cabeza Los zombies corrieron hacia Shikian y los dos Casi al instante, llegó frente a las dos mujeres Ahora el exterior estaba lleno de tormentas y no podían ver sus dedos Cuando las dos mujeres encontraron a los zombies, ya estaban muy cerca Además, los zombies del viento ya eran rápidos y con la bendición de la tormenta Eran incluso más rápidos que las madres relámpago Pen Afortunadamente, Shikian descubrió a los zombies de antemano e inconscientemente se protegió con un escudo de piedra El zombie golpeó el escudo de piedra de Shikian con una garra A las dos mujeres les resultó difícil moverse en la tormenta Y con esta bofetada, Shikian no pudo soportarlo y salió volando Chen Shinji estaba detrás de Shikian, inmovilizada, y su rostro estaba incluso pálido ¿Cómo estás? Shikian no resultó herido y le preguntó a Chen Shinji en el suelo No, está bien, dijo Chen Shinji con firmeza Eso es bueno Shikian exhaló un suspiro de alivio y dijo con seriedad Es difícil tratar con este zombie Su fuerza ha alcanzado el nivel 7 Primero debes esconderte 1. Después de tomar el escudo de piedra de Shikian, Chen Shinji subió a un lado Shikian volvió a reunir un escudo El nivel de Shikian era más alto y los zombies estaban más interesados en Shikian Independientemente del herido Chen Shinji, atacaron a Shikian nuevamente Shikian inmediatamente bloqueó Pero los zombies son extremadamente rápidos y Shikian no es bueno en velocidad Es más difícil moverse en la tormenta y tiene que preocuparse por los ataques de las palas de viento de vez en cuando Obviamente es mejor que los zombies en nivel y fuerza, pero simplemente no se puede usar Directamente cayó en desventaja Maldita sea, si no hubiera habido una tormenta, podría haberte matado de dos golpes Shikian siguió rogando por el suelo, resistiendo con dificultad, y la batalla fue muy frustrante Shikian creció en una zona rural Pudo llegar hasta la Universidad de Beijing y convertirse en una experta en geología gracias a su espíritu inquebrantable Ella sabe Si continúa defendiéndose así, tarde o temprano su energía se agotará y seguirá muerta Ella apretó los dientes y dejó de evitar Luchar Frente a los zombies que corrían hacia ella, ignoró el riesgo de ser arañada Abrazó a la otra persona directamente Esta zombie era muy fea Era una mujer de mediana edad en vida, muy delgada, con un solo globo ocular, la nariz hundida y la lengua afuera, lo cual era muy asqueroso Una boca El olor a pescado provenía del suelo, como si estuvieras mojando los pies en arenque enlatado y luego sin lavarlos durante un mes A Shikian no podría importarle menos estar disgustado Ha visto muchas cosas repugnantes Cuando estaba inspeccionando la geología antes, cavó muchos agujeros e incluso encontró cadáveres ¿No recogió los huesos uno por uno? Con su propia fuerza, Shikian aplastó directamente al zombie al suelo Los zombies lucharon duro, pero Shikian usó poderes sobrenaturales para envolver su cuerpo en piedras para evitar ser arañada e infectada Los zombies del viento habían perdido su velocidad y no eran rival para Shikian, que tenía poderes terrestres Encima de los zombies Con la bendición del elemento tierra, Shikian golpeó la cabeza del zombie uno tras otro Pronto la cabeza del zombie quedó destrozada La sangre maloriente fue arrastrada por la tormenta Aparte Chen Shinji estaba estupefacto Esta hermana real es tan feroz, como un gánster, no como una mujer en absoluto ¿Qué mujer se atrevería a estar tan cerca y encima de un zombie tan repugnante? Está bien, muy fuerte Chen Shinji no pudo evitar suspirar Sin embargo, sintió que aunque no era tan feroz como el oponente y no se atrevía a presionar directamente a los zombies Su fuerza no era inferior a la del oponente Uff, finalmente muerto Shikian exhaló un suspiro de alivio y miró el cristal que tenía en la mano En realidad, hay dos cristales de la verdad del viento en este zombie Parece que el clan de las brujas está controlando a los zombies para recolectar cristales Es una pena que no pueda usar este cristal Sin embargo, mientras maten a los zombies, se podrá detener al clan de las brujas Estas son buenas noticias Shikian se acercó a Chen Shinji ¿Estás bien? Bien Chen Shinji sacudió la cabeza y se levantó Solo continúa Um Chen Shinji asintió y continuó guiando a Shikian en dirección a Honia Sin embargo, justo cuando los dos estaban a punto de partir, hubo otro movimiento a su alrededor No esperaba que estuvieras viva, mi querida hija Shikian y Chen Shinji estaban a punto de irse cuando de repente llegó una voz fría Chen Junxiao lideró a más de 50 zombies y apareció ante la vista de las dos personas En los últimos días, Chen Junxiao se ha estado escondiendo en el hoyo cavado de antemano Pasamos los primeros días de la tormenta en su peor momento Al mismo tiempo Absorbió una gran cantidad de cristales y se volvió varias veces más fuerte que antes Estaba un poco cerca de poder dominar la verdea del viento Cuando domine la verdea del sistema eólico, no le tendré miedo a Honia Soy el rey de los ángeles Por lo tanto, hoy Chen Junxiao no podía esperar para enviar zombies para ayudarlo a buscar cristales Como resultado, envió miles de zombies, pero ningún zombie regresó con cristales Ni siquiera los zombies regresan Al principio, pensó que los zombies habían sido asesinados por la tormenta, o que los zombies eran demasiado estúpidos para traer el cristal de vuelta Entonces fue a preguntarle al orangután de piel morada Todos los zombies que comanda están controlados por orangutanes de piel morada El gorila de piel violeta es un clan de brujas y los zombies infectados por él obedecerán sus órdenes Inicialmente, el orangután de piel púrpura solo infectó a unos pocos zombies Y luego los zombies infectaron a otros zombies Poco a poco hubo más zombies Cuenta como obedecer su orden El gorila de piel violeta dijo Los zombies no fueron asesinados por la tormenta, sino por la gente ¿Quién es tan poderoso? Chen Junxiao se sorprendió cuando escuchó lo que dijo el gorila de piel púrpura Puede matar a miles de zombies en la tormenta ¿Será esa loca con descarga eléctrica en Honia? Así que él personalmente sacó a los zombies Listo para servir a Honia A medida que se acerca al nivel 10 de energía eólica Ya no le teme a las tormentas e incluso puede usarlas para mejorar su fuerza hasta cierto punto Entonces ya no le tiene miedo a esa mujer No importa cuán poderoso sea el oponente Se verá afectado por la tormenta y su fuerza definitivamente se verá muy debilitada Uno mismo sube y el otro cae Definitivamente puedo matar a esa mujer Como resultado, poco después de salir de la casa de Chen, escuchó una pelea Al principio pensé que era la mujer que había sido dada de alta Cuando me acerqué, descubrí que era Chen Xinji quien se había escapado en secreto Esta es la persona que el orangután de piel morada quiere por nombre ¡Papá! Chen Xinji no se sorprendió cuando vio a Chen Junxiao, porque había visto a Chen Junxiao y al orangután de piel púrpura juntos antes Ahora con zombies Obviamente, Chen Junxiao ya no es el Chen Junxiao de antes ¿Él es tu padre? Shi Qian también miró a Chen Junxiao Los únicos que pueden controlar a los zombies son el clan de las brujas y los poderes de los títeres Sin embargo, si el poder títere quiere controlar 50 zombies al mismo tiempo Un zombie con un nivel tan alto debe tener al menos un poder de nivel 9 El hombre frente a mí no es un títere No hay características de brujas o zombies Deberían ser simplemente humanos que se rindan al clan de las brujas Buena hija, ¿no te pedí que me buscaras algunas mujeres? ¿Por qué te escapaste tan bien? Eres realmente desobediente Ven, sígueme a casa El maestro te está esperando Con una mirada débil Chen Xinji miró al hombre de enfrente Su cuerpo tembló levemente ¿Tú no eres mi padre, quién eres? Chico tonto, no soy tu padre, entonces, ¿quién puedo ser? Chen Junxiao sonrió, estiró la lengua y se lamió los labios La sonrisa era siniestra Sus ojos eran como una serpiente venenosa Escoria, ¿todavía eres un humano? Ella es tu hija y estás dispuesto a lastimarla Incluso si el veneno de tigre no se come sus semillas, eres peor que una bestia Shi Qian no pudo verlo y lo fue Enojado La infancia de Shi Qian no fue buena Nació en una zona rural, su padre era jugador y su madre estaba enojada con su padre Después de que su madre se fue, su padre nunca le pagó la matrícula Sus maestros y vecinos le prestaron la matrícula y los gastos de manutención Quienes pensaban que era prometedora debido a sus buenas calificaciones Sin embargo, una vez su padre perdió todo su dinero, robó todo el dinero que ella pidió prestado y lo perdió Cuando preguntó al respecto, su padre también dijo ¿De qué sirve estudiar siendo niña? Eres bonita, cásate con un hombre rico lo antes posible ¿Estudiar puede hacerte rica? Ella estaba ahí triste Debido a esto, Shi Qian, de 28 años, nunca pensó en enamorarse Quiere demostrarle a su padre que estudiar no necesariamente le permitirá ganar dinero Pero definitivamente puede hacerla vivir una vida mejor y convertirse en una persona más útil Ella también estuvo a la altura de las expectativas Conviértete en un experto geológico y una diosa nacional Desafortunadamente A su padre, que debía dinero por jugar, le cortaron la mano y murió por una pérdida excesiva de sangre No hay posibilidad de ver esta escena Por lo tanto, ver a Chen Junxiao en realidad quiere lastimar a su hija Shi Qian estaba muy enojado Si Chen Junxiao decide rendirse al clan Wu para proteger a su familia Se admirarán mutuamente incluso si son enemigos Sin embargo, para complacer al clan de brujas La otra parte decidió sacrificar a su hija ¿Es una persona así digna de ser padre? Chen Junxiao se sorprendió cuando escuchó las palabras de Shi Qian Sus ojos estaban aturdidos Sin embargo, sus ojos pronto volvieron a volverse fríos Jaja, ella nació mía y su vida es mía Yo la traje a este mundo Puedo hacer lo que quiera y puedo dedicarla a quien quiera Por otro lado, si eres tan gordita, a tu maestro definitivamente también le gustará Chen Junxiao se humedeció los labios y luego dirigió a los zombies detrás de él Vamos, bájenlos por mí Ahí tilde El zombie detrás de Chen Junxiao inmediatamente corrió hacia Shi Qian Maldita sea Shi Qian se sintió un poco débil En circunstancias normales, no le tendría miedo a docenas de zombies Pero ahora que había una tormenta, no podía usar toda su fuerza Shi Qian solo pudo hacer todo lo posible para resistir Afortunadamente, la mayoría de estos zombies solo tienen habilidades ordinarias y no pueden moverse tan rápido como los zombies del viento anteriores en la tormenta Shi Qian controló las rocas para atacar continuamente Apenas logró salvar su vida por un tiempo Pero al final hay que morir Bastante tenaz Chen Junxiao se rió con maldad Se acercó a Shi Qian en un instante y abofeteó a Shi Qian durante más de 10 metros Shi Qian se deslizó por el suelo El escudo de piedra se hizo añicos directamente Cerca de la superpotencia del nivel 10 Shi Qian estaba un poco horrorizado Era la primera vez que se encontraba con un oponente tan poderoso La fuerza del oponente, junto con la bendición de la tormenta, simplemente no era algo a lo que pudiera resistir Incluso si llegan otras superpotencias de nivel 10, es posible que no puedan derrotar a esta persona en la tormenta Parece que hoy está muerto Lamentablemente, esta información no se puede comunicar a la organización Jaja, vuelve conmigo Chen Junxiao se acercó a Shi Qian y extendió la mano para agarrar a Shi Qian Uh Sin embargo, en este momento, un picayelo se apuñaló a Chen Junxiao, perforando un agujero en la mano de Chen Junxiao Chen Junxiao sentía dolor y miró a Chen Xinjui Pendejo, lastimaste a tu padre y buscas la muerte En un abrir y cerrar de ojos, Chen Junxiao apareció junto a Chen Xinjui y agarró el cuello de Chen Xinjui La bonita cara de Chen Xinjui de repente se puso roja debido a la asfixia Chen Xinjui fue estrangulada por el cuello, pero sus ojos estaban fijos en Chen Junxiao Tú no eres mi padre Mi padre preferiría lastimarse a sí mismo que lastimarme a mí Fue diferente a la experiencia de Shi Qian Chen Junxiao ama mucho a Chen Xinjui desde que era un niño y tiene miedo de toparse con ella Cuando Chen Xinjui era niña, era ignorante y corría, y casi fue atropellada por un automóvil en la carretera Chen Junxiao la bloqueó frente a ella a pesar de estar herida y estuvo hospitalizada durante medio mes En ese momento, la familia Chen todavía estaba en la etapa de desarrollo, por lo que perdió miles de millones de dólares en negocios Pero nunca culpó a Chen Xinjui Desde que era niña, nunca regañó a Chen Xinjui No es nada parecido a lo que es ahora Papá, ¿qué te pasa? Chen Junxiao sostuvo a Chen Xinjui impotente, sus ojos se pusieron tristes Mi hija, yo, Chen Junxiao estaba apretando el cuello de Chen Xinjui Su expresión luchaba ferozmente y cambiaba varias veces en un segundo Las palmas se vuelven cada vez más duras Justo cuando Chen Xinjui estaba a punto de asfixiarse, de repente soltó el cuello de Chen Xinjui Cubriéndose la cabeza y gimiendo de dolor No quiero, no quiero lastimar a mi hija Al ver la apariencia de Chen Junxiao, Chen Xinjui se sorprendió al principio Y luego rápidamente se dio cuenta de que tenía miedo de que el aspecto de su padre en ese momento No fuera el que realmente parecía Podría estar bajo algún control ¿Podría ser un títere? Shi Qian se sacudió a los zombies que la atacaban y se giró para ver a Chen Junxiao Papá, ¿qué te pasa? Chen Xinjui luchó por levantarse, agarró la mano de Chen Junxiao y preguntó Parecía un poco asustado Xinjui, ve rápido, déjame en paz Chen Junxiao vio vagamente el rostro de Chen Xinjui, su expresión era extremadamente dolorosa Papá Los ojos de Chen Xinjui se pusieron rojos Esta es la verdadera apariencia de Chen Junxiao, es reacio a lastimarse Papá, ¿qué te pasa? Dime en qué puedo ayudarte Y Chen Junxiao quería decirlo pero no pudo Su mente estaba hecha un desastre y aparecieron dos voces al mismo tiempo Una voz le dijo, no puedes lastimar a tu hija, tienes que protegerla Y otra voz lo estaba hechizando Eres tan sobresaliente, vienes de una familia pobre y has creado un grupo valorado en decenas de miles de millones a una edad temprana No hay nadie más poderoso que tú ¿No quieres ser el hombre más rico del mundo? ¿No tienes grandes ambiciones? Ahora es el momento de vuestro desarrollo en los últimos días Tienes excelentes calificaciones y puedes despertar una variedad de poderes Solo necesitas ser engreído y complacer al clan de las brujas Y el clan de las brujas te dará un poder poderoso Entonces te convertirás en el rey del mundo Quiero tener tantas hijas como quiera Inumerables mujeres quieren darte hijos El mundo está a tus pies Incluyendo el clan de las brujas Dos voces chocaron, una era la de la hija amada y la otra era la ambición interior Simplemente no podía elegir Papá, ¿qué te pasa? Al ver la expresión dolorosa de Chen Zhongxiao, los ojos de Chen Xinye se pusieron rojos Tsk, 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 obviamente tienes el poder del deseo Pero aún puedes suprimir tus deseos Es una escena tan conmovedora Llegó una voz en broma El orangután sin pelo de piel violeta apareció aquí en algún momento Es el clan de las brujas Shikian, que estaba luchando contra zombies Reconoció la identidad del gorila de piel púrpura de un vistazo Existen diferencias obvias entre el clan de las brujas y los animales mutantes comunes Lo más obvio es que tiene una apariencia extraña y puede hablar el lenguaje humano Las pupilas son todas rojas y con forma de aguja ¿Cazador de brujas? ¿Te atreves a llamarlo cazador de brujas? ¡Qué gran declaración! Parece que la raza espiritual realmente se va a extinguir De hecho, quieres que los nativos nos maten Es una broma Miró a Shikian y sonó desdeñoso Había oído hablar de los cazadores de brujas Significa cazar al clan de brujas como yo ¿Tú eres quien controlaba a mi padre? Chen Xinji miró fijamente a Chen Junxiao ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No lo controlé El gorila de piel púrpura se rió entre dientes Simplemente está poseído por el poder del deseo Todo lo que hace está dictado por su deseo interior Puedes entender que este es su verdadero yo En cuanto a por qué, por supuesto que tu padre es útil Obviamente es simplemente un nativo, pero sus calificaciones son asombrosas El gorila de piel púrpura miró a Chen Junxiao Que tenía dolor de cabeza, con una expresión algo envidiosa Es difícil para la gente común despertar sus superpoderes Incluso si son del clan de las brujas Si tienen un cristal dorado y despiertan el segundo superpoder Es posible que no puedan soportarlo y sus cuerpos explotarán y morirán Y sus calificaciones le permiten despertar tres tipos de poderes Sabes, si puedes despertar dos tipos de poderes Se te considera excelente, pero si puedes despertar tres poderes Este tipo de calificación es muy rara incluso en el clan de las brujas Por supuesto que tengo que cultivar una calificación tan excelente Cuando él crezca, desenterraré su cristal para que sus habilidades me pertenezcan En cuanto a, ¿por qué no convertirlo en un zombie? Jaja, los zombies son criaturas de bajo nivel que solo pueden dominar el poder Pero no la verdad de los superpoderes, por lo que no vale la pena cultivarlos Chen Shinji estaba extremadamente enojada cuando escuchó el propósito del gorila de piel púrpura De hecho, crió a su padre como a un cerdo Cuando engorde, mata al cerdo y come su carne Desvergonzado ¿Desvergonzado? Eso es solo el ladrido impotente de los débiles cuando se enfrentan a los fuertes El gorila de piel violeta se mostró desdeñoso Mientras tenga el poder absoluto, todo lo que haga estará bien Ve, mátalo, quítale su cristal y cuando absorbas su poder, podrás volverte más fuerte Dijo en voz baja el orangután de piel violeta Miró a Chen Junxiao La expresión es juguetona Al estar poseído por el poder del deseo, todavía luchaba contra los engaños ¡Qué ridículo! No hay muchas criaturas que puedan reprimir sus deseos internos, ni siquiera tú mismo Por no hablar de los pueblos indígenas Chen Junxiao, que estaba luchando, luchó aún más después de escuchar lo que decía Chen Junxiao, vete rápido Chen Junxiao usó sus últimas fuerzas para instar a Chen Xinji a que se fuera Pero a los pocos segundos, sus ojos se llenaron completamente de deseo Volvió a pellizcar el cuello de Chen Xinji Esta vez no mostró piedad Papá y Chen Xinji está desesperada Ella realmente iba a morir, y estaba muriendo en manos de su padre, quien más la amaba Le dolía mucho el corazón La visión de Chen Xinji se volvió borrosa Aturdida, escuchó una voz familiar Parece ser ese hombre Cuñado, que orangutan más feo, más feo que el hermano Da Giang Fan Lu se quedó sin palabras Ten cuidado, el hermano Da Giang te golpea Lin Joujou sacó la lengua Encontró a Chen Junxiao nuevamente Cuñado, ese hombre es el que invadió nuestra mansión la última vez Ahora vuelve a intimidar a las chicas Es tan abominable Cuñado, por favor golpéalo ¿Invasores de mi mansión? Después de que Fan Lu y Lin Joujou abandonaron la mansión, estaban buscando el cristal de la verdad del viento Poco después de irse, se encontró con zombies y Fan Lu mató a miles de ellos en el camino Se descubrió que estos zombies también buscaban cristales Así que persigue a los zombies Lucha hasta aquí Como resultado, vi la batalla aquí Después de escuchar las palabras de Lin Joujou, Fan Lu también miró a Chen Junxiao y descubrió que la mujer que sostenía era en realidad Chen Xinjui Él simplemente estaba sorprendido La última vez que Fan Lu y Chen Xinjui se encontraron fue en la ciudad montañosa En ese momento, Fan Lu mató al zombie gusano de hierro y Chen Xinjui fue golpeado por la técnica del títere Por lo que los dos se encontraron accidentalmente Más tarde, Chen Xinjui dijo que tenía algo que hacer Regresó primero a Los Ángeles Después de eso, Fan Lu unificó la ciudad montañosa Después de regresar a la ciudad de Lu, trabajó sin parar para ocuparse del orfanato Más tarde, volvió a Duovei, rescató a Shukin y sometió a Da Wan Después Fan Lu fue directamente a Shangai Después de enterarse de que se acercaba la tormenta, Fan Lu se apresuró a regresar a la mansión Debido a que había demasiados eventos y ella estaba muy ocupada Chen Xinjui nunca la buscó e incluso se olvidó de Chen Xinjui Inesperadamente, conocí a Chen Xinjui aquí La vida de Chen Xinjui es bastante dura De hecho, superamos los primeros días de la tormenta más fuerte Chen Xinjui también tiene sus propias habilidades con los títeres Por lo que se la considera una de los suyos Fan Lu no podía ignorar a la otra parte Al momento siguiente, apareció junto a Chen Xinjui y echó a Chen Zhongxiao Estás bien Fan Lu abrazó a Chen Xinjui, su cuerpo estaba frío Chen Xinjui abrió los ojos confundida Pero encontré una cara familiar Desde que regresó de la ciudad montañosa, a menudo soñaba con este rostro Amo y odio esta cara El dueño de esta cara lo intimidó delante de todos cuando se conocieron La segunda vez se ocupó Luego vino la tercera vez Inesperadamente, volví a ver esta cara antes de morir No pudo evitar extender la mano y tocarlo Caliente A medida que su respiración se volvió más suave Chen Xinjui también se despertó un poco Y luego se dio cuenta de que Fan Lu era real y que no estaba soñando Finalmente te acordaste de mí Chen Xinjui es muy fuerte Las palas de viento la arañaron docenas de veces en la tormenta Pero logró arrastrarse hasta el sótano y fue rescatada por Shikian Pero Chen Xinjui siempre es una mujer Durante varios días, Fan Lu no pudo esperar por ayuda Hoy fui testigo con mis propios ojos de que mi padre biológico estaba controlado por el clan de brujas y casi muere a manos de su padre Todo impotencia y agravio Estalló de repente No pudo evitar abrazar a Fan Lu y de repente cayeron lágrimas Pensé que me habías olvidado Chen Xinjui alguna vez estuvo muy orgulloso Juró que no se casaría y que no necesitaba un hombre Porque ella es muy buena En el apocalipsis, casi sin ayuda de nadie salvó a la mitad de la familia Chen Pero ella necesita a Fan Lu ahora Voy tarde Al ver la apariencia de Chen Xinjui Fan Lu no permaneció inmóvil y dejó que Chen Xinjui la abrazara Por cierto, papá mío, ¿dónde está mi papá? Chen Xinjui se dio cuenta de que su padre le había pellizcado el cuello hace un momento ¿Por qué desapareció de repente? ¿Tu papá? Fan Lu no se sorprendió Esa es la persona que me pellizcó el cuello hace un momento Chen Xinjui miró a su alrededor Este Yi Fan Lu estaba un poco avergonzado Miró a Chen Xinjui, quien fue golpeado a decenas de metros de distancia y quedó inconsciente en el suelo Buen chico ¿Viniste y echaste a tu suegro a patadas? ¿Se vendará de sí mismo cuando despierte? Tu papá está bien, simplemente se rompió algunos huesos y se desmayó Lo consoló Fan Lu Eso es bueno Chen Xinjui exhaló un suspiro de alivio Gracias, viejo, Fan Lu ¿Por qué te atacó tu padre? Preguntó Fan Lu adubitativo Es tal que Yi Chen Xinjui le dijo brevemente a Chen Junxiao que estaba controlado por el clan Wu ¿Poder del deseo? Suena similar al poder de las marionetas, que es un poder mental Me pregunto si el poder de las marionetas puede contrarrestar el poder del deseo ¿Has dicho lo suficiente? Por otro lado, el orangután de piel púrpura estaba un poco confundido al principio cuando vio que pateaban a Chen Junxiao Chen Junxiao ya está cerca de la superpotencia de nivel 10 Ha puesto mucho esfuerzo en cultivarla Mirando toda la tierra, su velocidad de mejora es una de las mejores Y Fan Lu pudo echarlo ¿Es posible que Fan Lu ya esté en el nivel 10? El gorila de piel púrpura miró a Fan Lu con atención, pero no pudo decir qué tipo de poder tenía No importa qué tipo de habilidades tengan, son simplemente nativos ¿Cómo puedes compararte contigo mismo? ¿Del clan de las brujas? Fan Lu también tenía cierto conocimiento de los orígenes del clan Wu La tormenta en la ciudad de Ludo es causada por un monstruo feo como tú ¿Feo? El orangután de piel púrpura estaba un poco enojado Era uno de los jóvenes más talentosos de la tribu Witspurple orangután Mira mi piel, no tiene ni un solo pelo y está brillando de color púrpura No sé cuántas orangutanes quieren casarse conmigo ¿De verdad se llamó a sí mismo feo? Los aborígenes simplemente no entienden la estética Jaja, sí, maté al pájaro del viento espiritual Las pupilas en forma de aguja del orangután de piel púrpura miraron débilmente a Fan Lu No esperaba que tú, un nativo del país, fueras tan duro como para sobrevivir y leso a la tormenta ¿Qué tipo de superpoder tienes? De vez en cuando, las palas de viento atacaban a Fan Lu, pero Fan Lu no resultó herido en absoluto Si una persona común y corriente viera los ojos del orangután de piel púrpura, probablemente se horrorizaría Sin embargo, Fan Lu no tuvo influencia No importa qué tipo de poder tengas Lo importante es que lastimes a mi gente y cómo planeas compensarlo ¿Pagar? Fue la primera vez que el orangután de piel violeta escuchó que alguien se atrevía a pedirle una compensación Se burló ¿Eres tan descarado? ¿Crees que puedes derrotarme dañándome comida en un ataque furtivo? Ya que no quieres decirme qué tipo de poder tienes, espera hasta que saque tu cristal y eche un vistazo Vamos, mátalo El orangután de piel púrpura dio una orden, y los zombies que estaban atacando a Shi Qian ahora giraron sus armas y atacaron a Fan Lu ¡Cuidadoso! Shi Qian recordó de inmediato Ella acababa de luchar contra estos zombies y eran muy poderosos Incluso sus poderes terrestres de nivel 8 no eran rival para ellos Sin embargo, tan pronto como terminó de hablar, quedó atónita Vi que Fan Lu simplemente agitó levemente su mano y todos los zombies que acababan de atacar a Fan Lu se separaron y sus cabezas rodaron directamente al suelo Está bien, muy fuerte Los ojos de Shi Qian se abrieron Era la primera vez que veía a una persona tan fuerte ¿Es esto realmente Los Ángeles? ¿Tiene tanta fuerza el jefe de una pandilla en Los Ángeles? Maestros así son raros incluso en la capital ¿Es este el hombre de Chen Shinji? No es de extrañar que antes de que Chen Shinji muriera, ella quisiera morir a su lado Eres una pala de viento El orangután de piel morada también se sorprendió Los zombies de ahora tenían al menos el nivel 7 Aunque se vio afectado por la tormenta y no pudo utilizar toda su fuerza, no era algo que la gente común pudiera resolver Pero Fan Lu en realidad tardó menos de 3 segundos 3 segundos No, no tienes energía eólica El gorila de piel púrpura volvió a negar con la cabeza No había energía eólica en el ataque de Fan Lu en este momento Aunque soy solo un miembro de quinto nivel del clan de las brujas, he visto innumerables poderes sobrenaturales, pero nunca había visto este tipo de poder ¿Podría ser que la espiritrace haya dado origen a nuevos poderes? Aunque el clan de los espíritus mejora lentamente, su fuerza general no es tan buena como la del clan de las brujas Sin embargo, cada vez nacen nuevas habilidades en el clan elfo, y su clan brujo solo puede unirse al clan brujo hechizándose entre sí Supuso que la superpotencia de Fan Lu podría ser una nueva superpotencia del clan espíritu Si no puedes adivinar, no hagas conjeturas a ciegas Al escuchar al orangután de piel púrpura adivinar sus propios poderes, Fan Lu se rió entre dientes No esperaba que esta tribu de brujas no pudiera reconocer sus propios poderes espaciales HMPH, no importa si tienes nuevos poderes o no, no puedes ser mi oponente El orangután de piel violeta sonrió ferozmente Además, Shi Qian, que estaba conmocionado hace un momento, de repente se horrorizó ¡Cuidadoso! Vi al gorila de piel púrpura levantando la pared derrumbada junto a él y estrellándola contra Fan Lu Este muro tiene más de 3 metros de alto y 8 metros de ancho y pesa al menos 10,000 libras Además del poder del propio orangután de piel morada Si esto impacta, las consecuencias podrían ser desastrosas Aunque Fan Lu mató a docenas de zombies instantáneamente, un alto ataque y una alta defensa son cosas completamente diferentes Con un muro tan grande, incluso a un usuario de superpotencia defensiva de nivel 9 le resultaría difícil resistirlo Inesperadamente, este gorila de piel morada tiene poderes terrestres Además, ha alcanzado el nivel 10 y ha dominado la verdad de la Tierra ¡Hay que ayudarlo! Shi Qian apretó los dientes e inmediatamente dio un paso adelante para ayudar Es un usuario del elemento Tierra Aunque no puede controlar un muro tan grande, al menos no debería morir si lo bloquea Decidió bloquear la pared y ayudar a Fan Lu a crear una oportunidad para atacar al orangután de piel púrpura Shi Qian usó el poder de la Tierra Tratando de controlar la pared que vuela Sin embargo, en el momento en que la superpotencia la tocó La enorme presión la obligó a arrodillarse y su cuerpo siguió deslizándose hacia atrás Tan fuerte El rostro de Shi Qian estaba ligeramente pálido Todavía subestimaba el poder del muro Si seguía aguantando, sentía que iba a morir Jaja, estás sobreestimando tus habilidades Al ver esto, el gorila de piel violeta se burló Un simple elemento Tierra de nivel 8 se atreve a bloquear mi ataque ¿No sabes que la brecha entre el nivel 10 y el nivel 9 es mayor que la diferencia entre el nivel 9 y el nivel 1? ¿La brecha sigue siendo grande? Por debajo del nivel 10, todo el mundo es una hormiga El rostro de Shi Qian se puso pálido, pero no retiró su poder Si se retira ahora, tanto Fanlu como Chen Shinji serán golpeados por la pared Definitivamente morirán Ya no puedo detenerte, así que escóndete Las rodillas de Shi Qian estaban desgastadas, pero no se olvidó de recordárselo con ansiedad a Fanlu y Chen Shinji Sin embargo Justo cuando realmente ya no podía aguantar más Su cuerpo se detuvo de repente Sentí algo presionando detrás de mí Es una palma Se dio la vuelta y descubrió que Fanlu había aparecido detrás de ella en algún momento desconocido Fanlu la miró con condescendencia Una mano fue colocada sobre su fragante hombro, haciendo que su cuerpo se detuviera Si no puedes detenerlo, detente Incluso si eres un cazador de brujas, no seas tan terco Chen Shinji acaba de explicar la identidad de Shi Qian Solo entonces Fanlu se dio cuenta de que esta mujer era una cazadora de brujas Y recordó su estado actual como ministro de cazadores de brujas en la ciudad de Lugo Esta mujer sigue siendo su subordinada ¿Subordinada femenina? Shi Qian estaba un poco aturdido Fanlu en realidad se bloqueó para no retirarse con una mano ¿Cuánta potencia es esta? Sin embargo, lo que la sorprendió aún más fue que descubrió que la presión que acababa de soportar había desaparecido Y en un abrir y cerrar de ojos vio que la enorme pared se había hecho ánicos Ella no pudo evitar tragar ¿Cómo diablos se hace esto? Fanlu es tan fuerte Todavía subestime la fuerza de Fanlu Descubrió que no podía ver a través del hombre detrás de ella Sea paciente Fanlu le dio una palmada en el hombro a Shi Qian El gorila de piel violeta se sorprendió un poco Si puedes bloquear mi ataque, has alcanzado al menos el nivel 10 Para alcanzar el nivel 10, es necesario comprender la verdad y tener calificaciones extremadamente altas El orangután de piel violeta se humedeció los labios Parece que tus calificaciones no son peores que las de ese tipo, Chen Jung Xiao Ahora tienes mucha suerte El orangután de piel morada quiere comerse a Fanlu Fanlu Tus poderes también son muy buenos y me pertenecen Actualmente no hay terreno en el espacio recién creado Si matas al orangután de piel morada Si extraes su cristal, es posible que puedas obtener la verdad terrestre En ese momento, puedes traer tierra al espacio Luego podrás cultivar hortalizas, vivir, mantener a los ancianos, etc. en el interior Cepillar Fanlu lanzó directamente una espada espacial, preparándose para matar al orangután de piel púrpura al instante ¡Qué cuchillo más rápido! El orangután de piel púrpura se sobresaltó y su cuerpo fue inmediatamente envuelto en piedras duras La espada espacial solo le rascó un poco la piel De hecho, puedes rasguñarme Tu chico es bastante fuerte Si no hubiera usado mi poder de succión para comerme a miles de nativos de la familia Chen Y ahora mi fuerza excede con creces el poder ordinario de nivel 10 Podría haber volcado en el canal El gorila de piel morada miró sus heridas con expresión feroz Muy difícil Fanlu arqueó ligeramente las cejas Ya sabes, ni siquiera Edahian puede detener su ataque Parece que tras alcanzar el nivel 10 La fuerza de cada superpotencia sufrirá un cambio cualitativo La defensa del gorila de piel púrpura es mucho mayor que la de las superpotencias terrestres ordinarias De hecho, me comí a miles de personas y no puedo dejarte ir Entonces depende de quien se quede El gorila de piel violeta atacó de nuevo Prueba la verdad de mi tierra, el poder del dragón de la tierra De repente, el terreno circundante comenzó a temblar El hormigón, la tierra y las piedras se unieron para formar un dragón de piedra de más de 10 metros de largo Los usuarios de energía terrestre por debajo del nivel 10 solo pueden controlar rocas Y después de poseer la verdad el elemento tierra Hasta cierto punto, puede cambiar la calidad de la tierra e incluso darle una sensación de autonomía El gorila de piel violeta sonrió ferozmente Jaja, este dragón de tierra mío tiene el coeficiente intelectual de un bebé de 1 año Veamos cómo lo manejas Superior Shilon inmediatamente corrió hacia Fanluo En el camino, todo el suelo se abrió Si accidentalmente cayeras en las grietas, morirías aplastado ¿El coeficiente intelectual de un niño de 1 año? Fanluo está feliz, ¿puedes calcular a qué equivale 1 más 1? Además, hay dragones aquí y allá No tiene cabeza y parece una lombriz de tierra Suelta una espada espacial a voluntad Kian, bastante difícil La espada espacial golpea a Shilon Sin embargo, la espada solo abrió una pequeña herida en el cuerpo de Shilon Shilon continuó corriendo Fanluo inmediatamente mostró el espacio y tomó a Shikian para evitarlo Es inútil, no se puede atravesar la defensa El gorila de piel violeta se rió a carcajadas Pero no esperaba que fueras tan rápido Parece que también tienes poderes de velocidad Con poderes duales, tus calificaciones no son simples ¿Lo es? Fanluo sonrió Mutva debería tenerle miedo al agua Inmediatamente, Fanluo usó su poder de agua Y el dragón de tierra lo arrojó directamente sobre lombrices de tierra Usa el Space Blahn nuevamente La hoja golpeó a Shilon y esta vez la herida fue varias veces más profunda que antes ¿Qué? Los ojos del gorila de piel violeta se abrieron como platos En realidad tienes poderes de agua Tres tipos de superpoderes Tener dos habilidades se considera excelente Las tres habilidades son definitivamente calificaciones sobresalientes Y los tres superpoderes de Fanluo son todos superpoderes de muy alto nivel Espadas misteriosas, velocidades extrañas y poderes acuáticos poco comunes Las calificaciones son incluso mejores que las de Chen Zhongxiao ¿Tres tipos? Fanluo hizo un puchero Contó sus poderes en detalle Poderes espaciales, poderes de fuego, poderes de agua, poderes físicos, poderes de marionetas, poderes de telequínesis y poderes de autocuración El nivel más bajo es T1 Mientras lo pienses, puedes conseguir otras cosas La habilidad auxiliar de Kim Kian La habilidad de encanto de Shue Nguyen La habilidad de tipo madera de Shue Kian Kian El poder del hielo de Chen Xinjui En cuanto al elemento viento, continuar Fanluo usó su superpoder nuevamente y atacó a Shilon Una serpiente de fuego ardió hacia el dragón de piedra El poder de fuego de Fanluo provino del infigin y ahora ha alcanzado el nivel 9 El dragón de piedra que acababa de ser empapado en agua de repente se encontró con temperaturas extremadamente altas Comenzó a agrietarse cuando hacía frío y calor, y luego se rompió en pedazos en el suelo En realidad tienes poderes de fuego El orangután de piel violeta quedó atónito Ya no le importa que se rompa el dragón de piedra Porque en comparación con las cuatro habilidades de Fanluo, no vale la pena mencionar esta Cuatro poderes superiores El orangután de piel púrpura miró a Fanluo con tanta fuerza que su mandíbula casi cayó al suelo Este tipo de calificación, me temo que sólo el dios brujo puede lograrlo De todos modos, nunca he oído hablar de nadie que tenga cuatro tipos de habilidades al mismo tiempo Y cada una de ellas sea de primera Tal vez alguien pueda despertar, pero a excepción del dios brujo, absolutamente nadie puede elevar todas las habilidades al nivel superior Definitivamente no eres nativo Un nativo no puede tener calificaciones tan altas como tú El orangután de piel violeta estaba horrorizado y al mismo tiempo sus ojos brillaban de deseo Muy afortunado Soy tan afortunado Primero, conoció a Chen Junxiao, quien podía despertar tres tipos de superpoderes Y ahora conoció a Fanlu, quien podía despertar cuatro superpoderes de alto nivel Si absorbes los cristales de estas dos personas Sin mencionar convertirse en un dios brujo Como mínimo, tiene la oportunidad de convertirse en el ser más poderoso bajo el dios brujo Es más, el dios brujo ahora está muerto Entonces eres el más fuerte Ante el poderoso deseo, el orangután de piel violeta perdió completamente la cabeza Y no tenía idea de qué tipo de peligro enfrentaría No mereces este tipo de poder Este tipo de poder debería pertenecerme a mí El orangután de piel púrpura no tuvo escrúpulos y corrió con avidez hacia Fanluo Prometí comerme a Fanluo La codicia sólo hará que la gente muera más rápido Fanluo volvió a soltar la espada espacial y las espadas cortaron hacia el orangután de piel púrpura Sin embargo, el gorila de piel púrpura tiene una defensa extremadamente alta Y está bendecido por el elemento verdad de la tierra La espada no es directamente letal La verdad de la tierra es realmente difícil de tratar Fanluo acaba de dominar la verdad del espacio Pero la función de la verdad del espacio es crear espacio Y el daño a otras habilidades no ha mejorado mucho Y este mono de piel morada no es un novato que acaba de alcanzar el nivel 10 No se puede matar por un tiempo Fanluo sintió que la verdad espacial no debería ser tan inútil No he encontrado una manera de usarlo yo mismo Fanluo lo pensó detenidamente De repente surgió la idea de traer al orangután de piel morada a su propio mundo Pensó en estar en el espacio antes Lin Joujou será molestada por la energía eólica, pero ella no Y todavía podía ver cómo era el espacio, pero Lin Joujou no podía En el espacio, parece que tengo un fuerte control ¿Es este el método de ataque? Fanluo inmediatamente llevó al orangután de piel púrpura al espacio que creó Llamar La energía eólica en el espacio se está volviendo cada vez más caótica y ya es muchas veces más grande que la tormenta exterior Tan pronto como entró el gorila de piel púrpura, inmediatamente voló hacia el cielo Esto, ¿dónde está esto? ¿Cómo podría quedarme impresionado? Al ser arrastrado por la fuerza eólica irregular, el orangután de piel púrpura se despertó repentinamente y no pudo ver el norte Una mirada de pánico Fanluo estaba en el espacio, pero no se vio afectado por nada Una vez más intentó usar la espada espacial en el orangután de piel púrpura Cepillar Esta vez, la espada espacial penetró directamente la piel del orangután de piel púrpura Ah El gorila de piel violeta gritó Los ojos de Fanluo también se iluminaron Efectivamente, sólo en tu propio espacio puedes ejercer el mayor poder de tus poderes espaciales Esta es la verdad del espacio Este espacio lo crea uno mismo En este espacio, los propios poderes espaciales son invencibles Capaz de penetrarlo todo A menos que haya una superpotencia espacial en el espacio que sea más poderosa que yo Ser capaz de romper tu propio espacio De lo contrario Incluso si llega a alguna superpotencia superior También puede matar al oponente fácilmente Según el gorila de piel violeta, nunca ha visto poderes espaciales Es decir, es muy posible que en este mundo yo sea el único con poderes espaciales Entonces, mientras estés en el espacio, siempre serás invencible Pensando en esto, Fanluo estaba extremadamente emocionado Cuando llegue el momento, conseguiré algunas verdades sobre la tierra, la madera, etc. Haz de este un mundo nuevo y serás el rey de este mundo Es una pena que el espacio sea un poco pequeño La altura es de sólo unas pocas decenas de metros Y el área es de sólo unos cientos de metros cuadrados Allí pueden vivir un máximo de 10 personas Esto no estaba en línea con las expectativas de Fanluo Hay tantas chicas en Jonia Sería fantástico si este espacio pudiera ser tan grande como el espacio de almacenamiento Luego trae a toda la gente de Jonia No, no quiero morir El gorila de piel púrpura fue atravesado por poderes espaciales Y experimentó poderes de viento caóticos Con poderes corriendo por su cuerpo Sólo un momento El gorila de piel violeta explotó y murió Auge Hubo un ruido fuerte y la sangre del orangután de piel púrpura salpicó por todas partes Fanluo rápidamente abrió la barrera espacial Según Creu Mientras estés contaminado con la sangre del clan de las brujas Te convertirás en un zombie Fanluo no quería convertirse en zombie Muere el orangután de piel morada El gorila de piel púrpura tiene una superpotencia de nivel 10 y ha dominado la verdad de la tierra Después de la muerte, la verdad de la tierra estalla directamente Inumerables tierra y piedras aparecieron de la nada en el espacio de Fanluo Estos suelos y piedras, sin el control de la verdad terrestre, simplemente se movían por el espacio, como si hubiera un terremoto Incluso Fanluo no tuvo otra opción Problema, ahora tengo que conseguir un usuario de poder terrestre de nivel 10 ¿Dónde puedo conseguirlo yo mismo? Recoge el cristal del gorila de piel morada Antes de morir, el orangután de piel violeta no disipó la energía como los maestros de la espirid base Entonces todas sus habilidades están en este cristal Muestra habilidades terrestres y de succión Dos habilidades Originalmente, el cristal del Infant tenía dos poderes Disparar y chupar Sin embargo, como el gorila de piel púrpura no estaba calificado Solo absorbió la capacidad de chupar y el atributo de fuego se desperdició Sin embargo, después de absorber este, también podrás despertar el poder de la tierra y el poder de succión Dos nuevos poderes Sin embargo, cuando se absorba, habrá pérdidas Es imposible actualizar directamente al nivel 10 Todavía falta un poco para dominar la verdad sobre el elemento tierra Simplemente da un paso a la vez Fanluo se encogió de hombros De todos modos, no tengo mucha prisa Resolvamos primero la energía eólica desordenada en el espacio Deja el espacio Las dos chicas, Shikyami Chen Shinri, miraban a su alrededor con expresiones confusas y nerviosas En un instante, Fanluo y el orangután de piel violeta desaparecieron de la nada Pensaron que Fanluo había sido asesinado por el orangután de piel violeta Chen Shinji estaba nervioso Acabamos de reunirnos con Fanluo, ¿estamos separados de nuevo? Lin Joujou hizo un puchero El cuñado volvió al cuarto oscuro y ni siquiera supo llevarme con él A Lin Joujou le gusta quedarse en la oscuridad con Fanluo Ese tipo de emoción la hizo querer parar Fanluo Fanluo reapareció y el corazón nervioso de Chen Shinji finalmente se relajó Con sus emociones liberadas, enganchó directamente el cuello de Fanluo y le ofreció sus fragantes labios Fanluo Interrogación de cierre Interrogación de cierre Al sentir la suavidad en sus labios, Fanluo se sorprendió al principio Entonces suspiré en mi corazón Efectivamente, cuanto más fría y severa es una mujer en la superficie, más relajada se vuelve después de liberar sus emociones Chen Shinji parecía fría al principio Si alguien la ofende Quizás se convierta en una escultura de hielo Incluso si Fanluo se aprovechó de él más tarde, todavía parecía frío y arrogante Dejó solo a Fanluo y abandonó la ciudad montañosa Ahora tomó la iniciativa de besarse frente a tanta gente Esto es cuando no hay nadie cerca ¿Está bien? Después de separarse de Fanluo, el rostro de Chen Shinji se puso ligeramente rojo Pero su expresión volvió a su anterior mirada fría y arrogante Juré que tomaría represalias el doble por lo que me hiciste Esto es solo interés Solo espera Tomaré represalias contra ti por el resto de mi vida ¿Volviendo con venganza? Fanluo tenía una expresión extraña ¿Se considera esto venganza? Cuñado, Lin Joujou miró a Fanluo con resentimiento Ella obviamente salió con ella, pero terminó abrazando a otra mujer Estaba muy enojada Cuñado, no quieres que le cuente a mi hermana sobre esto Lin Joujou hizo un puchero, con una expresión que decía que no podías simplemente besarla ¿Hermana mayor? Chen Shinji no estaba contenta cuando escuchó a Lin Joujou amenazar a Fanluo Nadie puede amenazar a mi hombre excepto yo Entonces díselo a tu hermana Chen Shinji Ella debe tener poderes de fuego Veamos quién es más poderoso con su fuego o con mi hielo Oh, veamos quién es mejor Lin Joujou también estaba infeliz Besó a mi cuñado y seguía siendo tan dominante Lin Joujou tiene una personalidad despreocupada Chen Shinji, por otro lado, tiene una personalidad fría y arrogante y nunca obedece a nadie, a veces ni siquiera a Fanluo De hecho, los dos podrían pelear Al ver esto, Fanluo puso los ojos en blanco sin decir nada Está bien, deja de discutir Fanluo señaló hacia un lado, Chen Junxiao, que acababa de despertarse y gimió de dolor Tu padre está despierto Chen Shinji rápidamente corrió hacia su padre Papá Ah, ¿quién, quién me atacó? El rostro de Chen Junxiao era feroz No vayas allí Fanluo rápidamente agarró a Chen Shinji El gorila de piel púrpura no tiene el poder del deseo Aunque está muerto, tu padre aún no está despierto ¿Qué? Chen Shinji estaba nervioso ¿Qué debemos hacer? No te preocupes, probaré la técnica del títere para ver si funciona Si no funciona, simplemente noquearlo primero Fanluo lo consoló y luego usó su poder de títere contra el loco Chen Junxiao El nivel del superpoder de su títere no es alto Actualmente solo está en el nivel 6 No había podido controlar a Cru antes Principalmente, además del poder principal, si quieres mejorar otros poderes, solo puedes absorber el mismo cristal de poder Recientemente, no me he encontrado con nadie con poderes de títere Como resultado, no se puede actualizar El anciano Cao Jian dijo antes que tenía un grupo de discípulos y discípulos, pero que aún no han venido a vengarse de él y no sabe cuándo vendrán a él Fanluo todavía pensaba que esas personas vendrían a molestarlo El poder sobrenatural del títere entró en el cuerpo de Chen Junxiao Chen Junxiao se sorprendió al principio, luego luchó con la cabeza entre las manos, cayó al suelo y siguió gimiendo, con una expresión muy dolorosa La habilidad del deseo compite con la habilidad del golem Papa Chen Xinji estaba muy preocupada Fanluo le pasó el brazo por los hombros y la consoló No te preocupes, todo estará bien Un Chen Xinji asintió con confianza Finalmente, más de diez minutos después, Chen Junxiao cayó al suelo inmóvil ¿Por qué no te mueves? Lin Joujou parpadeó con sus grandes ojos Chen Xinji la fulminó con la mirada, se dio la vuelta y le preguntó a Fanluo con preocupación ¿Está bien mi papá? Está bien, estoy un poco débil en este momento Llevemos a tu papá a buscar un lugar para descansar un rato Todavía hay una gran tormenta afuera Fanluo negó con la cabeza Ya sentía que podía controlar a Chen Junxiao Sin embargo, el nivel de habilidad de su títere todavía es un poco bajo y no puede controlar al oponente para que haga algo con una fuerte voluntad de resistir ¿Cómo dejarlo morir o algo así? Además, a menos que Fanluo dé una orden, no perderá completamente el control como un títere ordinario Fanluo volvió a pensar en ello Ahora Chen Xinji y su hija se ven afectadas por sus propios poderes de títeres ¿Puedes hacer lo que quieras? ¿Papá, cómo estás? Chen Xinji exhaló un suspiro de alivio, rápidamente corrió hacia Chen Junxiao y llevó a Chen Junxiao a un lugar seguro para que la pala de viento no lo rayara Xinji, lo siento, casi, cuando Chen Junxiao vio a su hija, sus ojos eran gentiles y luego se llenaron de culpa Aunque antes estaba controlado por el deseo, todavía recordaba lo que le sucedió en su conciencia De hecho, quería matar a su hija y nunca podría perdonarse a sí mismo Está bien Afortunadamente, Fanluo llegó a tiempo Chen Xinji negó con la cabeza No odiaba a Chen Junxiao Lo que pasó antes fue culpa del orangután de piel molada Fan, jefe Fan Chen Junxiao había oído hablar del nombre de Fanluo y sabía que Fanluo era el jefe de Honia, por lo que dijo con un tono ligeramente respetuoso Gracias, si no me hubieras echado, casi habría cometido un gran error Hiciste un buen trabajo Si Chen es útil en el futuro, dame tus órdenes De nada, solo llámame Fanluo, sonrió Fanluo ¿Cómo se puede hacer esto, papá, solo llámalo Fanluo? dijo también Chen Xinjui Chen Junxiao se sorprendió Era un hombre inteligente Al ver el rostro ligeramente rojo de su hija, se dio cuenta de que su hija tenía algo más que ver con Fanluo No pude evitar sentirme feliz Mi hija finalmente se volvió sensata Papá, ¿cómo podrías ser controlado por ese gorila de piel púrpura? Preguntó Chen Xinjui nuevamente Fanluo también preguntó Ese orangután no tiene el llamado poder de deseo El poder de deseo del Kyo Chen probablemente te lo impusieron otros El poder del deseo en mí no proviene de Xis Xis es el nombre del orangután de piel molada Chen Junxiao explicó La primera vez que conocí a Xis Estaba gravemente herido y muy débil No quiso prestar atención en ese momento Sin embargo, me presentó su identidad, diciendo que era un clan de brujas También se dice que puede controlar zombies No dejes que los zombies ataquen a los humanos Chen Junxiao Los zombies han matado a demasiadas personas Mi esposa y algunos familiares murieron a manos de los zombies No quería volver a ver zombies lastimando a la gente, así que quería intentar ver si era real Chen Xinjui se dio cuenta de repente No es de extrañar, ningún zombie nos ha atacado desde hace unos meses Resultó ser la razón, papá En ese momento, sentí que papá me estaba ocultando algo y aún así te negaste a decírmelo A mí, eso es porque no confiaba plenamente en él en ese momento y tenía miedo de que otras personas se dejaran engañar Chen Junxiao continuó En ese momento, él no podía vencerme y sólo le daba una pequeña parte del cristal cada vez También se ve que desconfío de ello Más tarde, me llevó a ver una serpiente, que también era del clan de las brujas Después de eso, mi deseo interior se hizo cada vez más grande Empieza a dejarte seducir por él y dale muchos cristales Hace apenas un tiempo, ella y la serpiente me llevaron a matar un pájaro gigante y me dieron el cristal del pájaro gigante Perdí completamente la cabeza Y al recordar lo que había hecho, Chen Junxiao se sintió muy arrepentido Todo es culpa mía Si mi corazón fuera lo suficientemente firme y no tuviera deseos tan grandes, no me controlaría ni no mataría a tanta gente No es tu culpa, Fan Luro negó con la cabeza Mientras seas una criatura viviente, no puedes tener deseos Puede que no seas codicioso de dinero ni lujurioso, pero siempre tendrás algo que deseas Chen Junxiao empezó desde cero y se convirtió en multimillonario Definitivamente ambicioso Y la ambición es definitivamente mucho mayor que la de la gente común Sin embargo, en esta situación, todavía puede luchar por despertar y no está dispuesto a lastimar a su hija Ya es mucho mejor que el 99% de las personas Incluso Fan Luro No hay manera de que pueda garantizar que no será controlado por el deseo Al mismo tiempo, también sentía un poco de curiosidad ¿Cuáles son tus deseos? ¿Sabes dónde está la serpiente? Preguntó Fan Luro Una bruja con el poder del deseo Esto no es fácil de afrontar Sería difícil si no sabes cuándo te están engañando Es mejor matarlos con anticipación Haz sopa He oído que esto es bastante tónico No estoy seguro ahora La última vez fue cerca de Luovei Y el pájaro gigante fue asesinado allí Chen Junxiao sacudió la cabeza y explicó ¿Luovei? Fan Luro pensó en los zombies controlados en Luovei Parecía que las serpientes del clan Wu eran las responsables ¿Qué clase de dios brujo pretende ser? ¿Luovei? Por otro lado, la expresión de Shi Qian cambió ligeramente y murmuró en secreto ¿No me separé antes de Shu Gao Tian en Luovei? Cuando se enteró del clan de las brujas Corrió a matar al clan de las brujas Shinji, por favor lleva a tu padre a mi mansión Quiero recolectar el cristal de la verdad del viento Así no volveré Después de descansar un rato, Fan Luro le dijo a Chen Xinjui Este, Chen Xinjui vaciló un poco En realidad quería estar con Fan Luro ¿Qué pasa si voy solo a la mansión y me peleo con Lin Zijin? Allí está toda la gente de Lin Zijin Además, mi padre ya había invadido Honia antes Fan Luro Chen Junxiao dijo Si está buscando cristales, es posible que pueda ayudarlo Vaya El corazón de Fan Luro se conmovió Chen Junxiao Mi energía eólica me la dio 6 Quería que mejorara rápidamente Así que me dijo donde hay más cristales ¿Dónde? Preguntó Fan Luro Ahí es donde murió el pájaro gigante Eldar Chen Junxiao dijo Es solo que cuanto más te acerques al lugar donde murió el pájaro gigante Más fuerte será la tormenta Antes, planeaba esperar hasta alcanzar el nivel 10 antes de pasar ¿Dónde murieron los maestros de la espiridrace? Fan Luro asintió y pensó que era más razonable Está bien, me iré ahora ¿Estás en peligro? Chen Xinji estaba un poco preocupado Fan Luro negó con la cabeza No importa lo bueno que sea, no es que no hayan cantado antes Deberían regresar rápidamente Estaré bien Está bien, asintió Chen Xinji Quiero ir primero con la familia Chen y recoger los huesos de mis parientes Lo siento por ellos Chen Junxiao parecía un poco triste Gracias a él, todos los miembros de la familia Chen fueron devorados por el gorila de piel púrpura Xinji, regresemos primero Chen Xinji asintió, miró a Fan Luro de mala gana y siguió a Chen Junxiao hacia la casa de Chen ¿A dónde vas? Fan Luro miró a Shi Qian que estaba a punto de irse nuevamente Soy un cazador de brujas y necesito informar los asuntos aquí a la organización, dijo Shi Qian Fan Luro sonrió Está bien, puedes denunciarlo ¿Por qué? Shi Qian estaba alerta ¿Será que quieres detenerme? Ella miró a Fan Luro ¿Podría ser que él fuera un villano mojigato? Al ver a Chen Xinji irse, comenzó a mostrar sus garras ¿Qué, todavía quieres pegarme? Al ver la mirada vigilante de Shi Qian, Fan Luro se sintió un poco raro Como cazador de brujas, ¿qué tipo de castigo se necesita para vencer a un líder? Shi Qian Puede ir desde estar fuertemente encerrado hasta ser expulsado de la organización Entonces, si no quieres perder tu trabajo como cazador de brujas, escúchame, dijo Fan Luro con una sonrisa Escucharte Shi Qian suspiró, pensando que Fan Luro le iba a hacer algo malo Incluso si me matas, no te escucharé Al ver la expresión de Shi Qian de que preferiría morir antes que rendirse Fan Luro no pudo evitar reír y sacó directamente la insignia que le dio a Lizon del espacio ¿Qué te parece ahora? Shi Qian se quedó atónito ¿Esto es, una insignia de cazador de brujas de alto nivel? Shi Qian se frotó los ojos, sin creerlo del todo, y miró más de cerca Cuando Fan Luro vio esto, se acercó directamente a ella Mira con atención Tú, eres el director de la sucursal de Luocheng Shi Qian abrió la boca cuando vio claramente que la insignia era real Tan pronto como miró hacia arriba, vio la expresión de Fan Luro que era medio sonriente pero sin sonreír ¿Cuál es el castigo por desobedecer órdenes de los superiores? Shi Qian tragó Puede ir desde estar bien cerrado hasta ser expulsado de la organización ¿Entonces me escucharás ahora? Sonrió Fan Luro Escuchar y Shi Qian respondió inconscientemente, luego sacudió la cabeza y preguntó ¿Por qué tienes una insignia de alto nivel? Recuerdo que no hay una insignia de ministro en la ciudad de Luro ¿Podría ser que la robaste? Lizon me lo vio, dijo Fan Luro Ministro Lizon Shi Qian conoce a Lizon Los cazadores de brujas se dividen en los niveles 1, 5 Estos son cazadores de brujas comunes y corrientes Según su fuerza, todos son cazadores de brujas jóvenes Ella es una cazadora de brujas de nivel 4 Por encima de este, están los de alto nivel, los de nivel especial y los de jefe de estado Aunque Lizon Shi no era el más poderoso, había ganado una posición alta antes del fin del mundo Y había matado a muchos zombies, por lo que le dieron la insignia de un cazador de brujas especial Un cazador de brujas que está a cargo de toda la región sureste del reino Ian Solo hay 4 personas así en todo el reino Ian Un cazador de brujas de alto nivel que es ministro de una ciudad El equivalente a un alcalde antes del fin del mundo Un cazador de brujas que dirige una ciudad Shi Qian y Shu Gaotian fueron enviados a la ciudad de Luro para competir por el puesto de cazador de brujas señor Los cazadores de brujas mayores tienen muchos beneficios ocultos Hay más suministros que otros La autoridad también es mayor que otras La premisa es que necesitan unificar la ciudad de Luro y reclutar ellos mismos cazadores de brujas Ahora, la ciudad de Luro ya tiene una ministra y ella se ha convertido en la subordinada directa de Fan Luro A menos que el cuartel general la transfiera de regreso De lo contrario, Fan Luro debe obedecer todas sus órdenes aquí Sin embargo, el emperador Gao está muy lejos hoy y sigue siendo un problema Si las órdenes del cuartel general se pueden emitir aquí Shi Qian tragó Fan Luro no sabe jugar con reglas tácitas Ministro, por favor deme instrucciones Saludó Shi Qian de inmediato Fan Luro sonrió con satisfacción Pingxen, Pingxen La comisura de la boca de Shi Qian se torció, pero no se arrodilló, por lo que no pudo mantenerse nivelada Se sentía cada vez más como si algo estuviera mal con Fan Luro ¿Es este un cazador de brujas serio? He visto esta película y la siguiente trama es Lin Jou Jou se rió a un lado, con una expresión muy emocionante Mira tu talla Fan Luro puso los ojos en blanco con enojo Vamos a buscar el cristal de la verdad Puedes seguirme, le dijo Fan Luro a Shi Qian Viene y Fan Luro se llevó a Shi Qian con él Actualmente, no tiene un psíquico poderoso de tipo terrestre en su pandilla Y Shi Qian resultó ser una usuaria del elemento tierra, e inmediatamente fue ascendida al nivel 10 Necesita un usuario de poder terrestre de nivel 10 para ayudarlo a resolver el poder terrestre en el espacio Shi Qian tiene muchas esperanzas Siga a la dirección que dijo Chen Junxiao Fan Luro llevó a Lin Jou Jou y Shi Qian hasta el final Me encontré con muchos zombies en el camino Sin embargo, los tres pueden lidiar fácilmente con estos zombies comunes y corrientes Miles de ellos fueron asesinados rápidamente También coseché más de 20 cristales de la verdad en el camino Estos cristales son casi suficientes para que Lin Jou Jou alcance el nivel 10 De hecho, ahora podemos regresar a la villa Pero Fan Luro todavía quiere ver el centro de la tormenta Solo Cuanto más te acercas al centro, más fuerte se vuelve la tormenta y más difícil resulta entrar Lin Jou Jou no pudo soportarlo más Ahora necesita encogerse en los brazos de Fan Luro Fan Luro sostiene su delgada cintura y la tormenta la arrastra con fuerza ¿Te gustaría entrar también? Fan Luro miró a Shi Qian Shi Qian negó con la cabeza y se negó No es necesario No es una mujer casual, tiene un carácter fuerte y desde pequeña se ha centrado en el aprendizaje y la investigación Nunca he estado enamorado Fan Luro Aparentemente había otras mujeres además de Chen Xinjui Esto ha violado el sistema de cazadores de brujas Puedo caminar solo Shi Qian levantó el escudo de piedra con todas sus fuerzas y las palas de viento seguían apuñalándolo La velocidad a la que se podía reparar el escudo de piedra no podía igualar la velocidad a la que se arietaba Precario Fan Luro se encogió de hombros Después de avanzar otros cien metros, el escudo de piedra de Shi Qian se hizo ángicos Más de una docena de palas de viento la apuñalaron El rostro de Shi Qian se puso pálido Ahora estamos muy cerca del centro de la tormenta y la fuerza de la pala de viento aquí es mucho mayor que la del exterior Si esto fuera a apuñalarla Debe ser reconfortante Ah Antes de que pudiera tomar la iniciativa de evadir Su cuerpo repentinamente perdió el control y cayó hacia un lado Al levantar la vista, cayó en un cálido abrazo Fan Luro la tomó entre sus brazos Ella luchó rápidamente ¿Qué, realmente planeas morir? Fan Luro la miró con una media sonrisa Y Shi Qian se atragantó, sabiendo en su corazón que si intentaba ser valiente de nuevo Definitivamente sería apuñalada hasta la muerte por la hoja de viento Bufido Ella resopló, no dijo nada más y se quedó cerca de Fan Luro Los latidos del corazón latían con fuerza Desde que era niña, nunca había estado tan cerca de los brazos de un hombre Y maravillado al mismo tiempo Fan Luro es en realidad tan poderoso que puede resistir una espada de viento tan poderosa con facilidad ¿Cuántos tipos de poderes tiene Fan Lu? Cuchillas afiladas, velocidad extraña, poderes de agua y fuego, y ahora parece que también hay poderes defensivos Estos son cinco tipos Actualmente, los más poderosos entre los cazadores de brujas han despertado sólo tres tipos Incluso para diosa, sólo hay cuatro tipos Este hombre es tan fuerte Fan Luro abrazó a Lin Zijin y Shi Qian y continuó avanzando El poder de la tormenta se hizo cada vez más fuerte Algunos de los edificios aquí habían sido completamente destruidos y las piedras volaban en el cielo De vez en cuando, la hoja de viento cortaba la piedra hasta convertirla en polvo No puedo ver mis dedos La distancia que se puede ver es de sólo uno o dos metros Sin embargo, Fan Luro estaba bien Después del nivel 10, la defensa de la barrera espacial de Fan Luro ha superado los 200.000 kilogramos Además tiene habilidades físicas Una simple tormenta no puede hacerle daño en absoluto Parece que este maestro espiritual es más que un poquito más poderoso que el orangután de piel púrpura El poder que explotó el orangután de piel violeta después de su muerte no fue ni siquiera una décima parte de lo que era aquí Fan Luro adivinó La razón por la que el gorila de piel púrpura pudo matar al maestro Eldar se debió principalmente a la gran cantidad de zombies Y al hecho de que el maestro Eldar resultó herido Si puedes obtener todo el poder de los maestros de la spirit race, no sé qué tipo de fuerza tendrás, pensó Fan Luro para sí mismo Pero esto es muy difícil Debido a que el área donde estalló la tormenta era demasiado amplia, el cristal de la verdad voló a todos los rincones Es difícil encontrarlos todos Sería bueno recolectar algunos cristales en el centro Agárrate fuerte, voy a entrar Los cristales cercanos casi se recolectaron La tormenta fuerte como se imagina, pero es muy pacífico No había nada de viento ¿Por qué hace tanto viento afuera, pero no hay viento a unos cientos de metros en el centro? Lin Joujou también preguntó con cierta confusión Shikian aprovechó la oportunidad para bajarse de Fan Luro Fan Luro también frunció levemente el ceño y miró a su alrededor con atención Este lugar era originalmente una planta de energía eólica, y cerca había molinos de viento de cientos de metros de altura, pero todos han sido desguazados Algunos cayeron directamente al suelo Busquemos el cristal primero Fan Luro negó con la cabeza No sintió el peligro y pidió a las dos mujeres que buscaran el cristal juntas antes de irse Un Las dos mujeres asintieron Justo cuando estaba a punto de irse, de repente se escuchó una voz de hombre ¿Kianer, por qué estás aquí? Un hombre alto y ya puesto con un lunar rojo en el rabillo del ojo se acercó lentamente Fan Luro también miró al hombre Debo admitir que este hombre es bastante majestuoso y guapo Al parecer también es un cazador de brujas No esperaba tener subordinados tan guapos y con bastante fuerza Fan Luro estaba muy contento Esté preparado para ofrecer sus condolencias ¿Estás aquí para buscarme? Hay una tormenta tan grande afuera, ¿cómo llegaste aquí? Shu Gao Tian ignoró a Fan Luro, se acercó a Shi Qian con una sonrisa y quiso pasar su brazo alrededor de los hombros de Shi Qian Pero Shi Qian lo esquivó Shu Gao Tian, ¿no fuiste tras el clan de las brujas? ¿Por qué estás aquí? La expresión de Shi Qian fue un poco sorprendida Shu Gao Tian es el subdirector de los cazadores de brujas y nieto de Shu Zizhen La familia Shu jugó un papel importante antes del fin del mundo Cuando se fundaron los cazadores de brujas, la familia Shu brindó mucha ayuda Por lo que el jefe de familia, Shu Zizhen, fue nombrado subjefe de estado Los cazadores de brujas tienen dos jefes adjuntos Uno es el jefe de la familia Shu El otro es el jefe de la familia Lu Además de su alto estatus, ambas familias también hicieron contribuciones destacadas Por lo tanto, después de que los miembros de la tribu de estas dos familias se unieron a los cazadores de brujas Recibieron beneficios materiales muy altos y sus niveles mejoraron mucho más rápido que la gente común Cada fuerza es poderosa Como hijo legítimo de la familia Shu, Shu Gao Tian es aún más prominente Es la generación más joven más poderosa de la familia Shu y un cazador de brujas de nivel 5 O habilidades duales El poder principal ha alcanzado el nivel 9 En toda la organización de cazadores de brujas, actualmente sólo el padre y la hija de la familia Lu pueden compararse Es una pena que la mujer de la familia Lu sólo tenga una habilidad auxiliar de tipo madera No hay mucho poder de lucha Sin embargo, la habilidad auxiliar es muy popular y muchos héroes jóvenes poderosos quieren perseguirse entre sí Es una pena que la mujer de la familia Lu no quiera ver a ningún hombre en absoluto Parece que tengo un amor Shu Gao Tian también persiguió a la otra parte antes, pero la otra parte no se conmovió en absoluto Por lo tanto, Shu Gao Tian puso su mirada en Shi Qian Shi Qian vino del campo Es bonita, no tiene antecedentes y lo más importante es que nunca ha estado enamorada No como esa mujer de la familia Lu Ella es una mujer joven Tiene antecedentes familiares prominentes, es guapo y fuerte Quiere mostrar un poco de fuerza en el camino y proteger a Shi Qian Aún no está al alcance de la mano Esta vez, se envió especialmente a sí mismo y a Shi Qian a la ciudad de Lu a través de sus conexiones familiares Con la esperanza de aprovechar esta oportunidad para profundizar su relación entre ellos ¿Por qué estás aquí? Preguntó Shi Qian sorprendido Ella pensó que Shu Gao Tian estaba muerto antes Jeje Shu Gao Tian sonrió levemente Escuché noticias sobre el Clan Urú antes, así que los perseguí Los perseguí hasta aquí y vi al Clan Urú atacando al Clan Espíritu Hice lo mejor que pude para ayudar a los Eldar, pero desafortunadamente los Eldar todavía fueron asesinados Entonces se desata una tormenta afuera y me quedo atrapado aquí En realidad, encontré una manera de irme de aquí «Kianer, no tienes que preocuparte tanto por mí», dijo pretenciosamente Shu Gao Tian Vaya Shi Qian asintió levemente y agregó «Entre colegas, es mejor que nos llamemos por nuestros nombres Llámame Shi Qian No quería estar demasiado cerca de Shu Gao Tian Era sólo una cazadora de brujas común y corriente No quiero trepar a ramas altas Jaja, está bien Shu Gao Tian estaba un poco descontento, pero no lo demostró De todos modos, Shi Qian le pertenece tarde o temprano Por lo que no hay necesidad de perder los estribos en este momento «¿No sería bueno hacérselo a ella entonces? ¿Es este tu nuevo subordinado?» Shu Gao Tian miró a Lin Yu 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 a su lado Cuando vi claramente la apariencia de Lin Yu 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 Los ojos de Shu Gao Tian se iluminaron En términos de apariencia, Lin Yu Yu Yu, que sólo tiene 18 años, es más inocente y hermosa que Shi Qian En particular, Lin Yu 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 se está desarrollando muy bien Muy juguetón y lindo Lo más llamativo es un par de patas de jade, que son muy delgadas, como si estuvieran talladas en jade Es casi mortal Además, con su rica experiencia, se dio cuenta de un vistazo que Lin Yu 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 todavía era un joven Inmediatamente extendió la mano y quiso darle una palmada en el hombro a Lin Yu 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 Mi nombre es Shu Gao Tian y soy el director de su sucursal de la ciudad de Lugo Puede llamarme hermano Dao Tian Me gusta llevarme bien con mis subordinados y no me gusta seguir reglas Shu Gao Tian mostró una hermosa sonrisa Lin Yu 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 miró la mano que le pidió que se estirara y lanzó directamente una espada de viento ¿Alguien puede abrazarme? Además, también dijo que luchó con el clan de las brujas Ja 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 Fan Du Okou acababa de matar a un clan de brujas Y ese clan de brujas dijo personalmente que fue quien mató al clan de los espíritus Si peleas con un clan de brujas, ¿por qué ese clan de brujas no te mata? Obviamente alardear Shu Gao Tian rápidamente evitó la espada de viento de Lin Yu 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 y miró a Lin Yu 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 en un abrir y cerrar de ojos Sin embargo, Lin Yu 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 parpadeó La reacción es bastante rápida ¿Realmente peleaste con el clan de las brujas? Shu Gao Tian pensó que Lin Yu 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 lo admiraba, por lo que se suavizó un poco Controlando su ira Por supuesto Lin Yu 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 ¿Cómo es esa bruja? Bien y Shu Gao Tian se atragantó y no supo qué decir Nunca antes había visto al clan de las brujas Tan pronto como trajo gente aquí, quedó atónito por las consecuencias de la batalla y se despertó sin saber nada La razón por la que se determinó que el clan de las brujas y el clan de los espíritus estaban peleando fue por la tormenta afuera Sin embargo, no había manera de que pudiera recuperar lo que se había puesto Así que inventó casualmente Es un tigre grande, muy feroz ¿Tigre? Lin Yu 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 parpadeó astutamente Hermana Shi Qian, el clan Wu que conocimos en el camino era un tigre ¿Por qué me parece un orangután? Shi Qian sabía que Shu Gao Tian estaba alardeando Esta no es la primera vez que Shu Gao Tian finge Es una pena que esta vez haya dado en el cañón Shi Qian, de hecho, es un orangután O tilde Lin Yu 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 dijo en un tono largo ¿Nos estás mintiendo? ¿No peleaste contra el clan de brujas? Solo querías lucirte frente a la chica Shu Gao Tian quedó atónito Miró a Shi Qian con duda Nos encontramos con la tribu bruja que mató a la tribu espíritu Shi Qian explicó brevemente Luego miró a Fan Lu y dijo Él, él no es mi subordinado Es el director de la sucursal de la ciudad de Lu ¿Escuchaste eso? Estás fanfarroneando y no reclutando Pero todavía estás ligando chicas a este nivel Lin Yu 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 frunció los labios y miró a Shu Gao Tian con desdén Todavía quiero abrazarme Soñando que solo mi cuñado puede abrazarme El rostro de Shu Gao Tian se congeló Extremadamente vergonzoso Todavía no lo creía Shi Qian, deja de burlarte de mí ¿Cómo pudiste matar al clan Wu? El nivel más bajo del clan Wu es el nivel 10 Y tú solo estás en el nivel 8 Además, Shu Gao Tian volvió a mirar a Fan Lu ¿Cuándo tuvo la ciudad de Lu un ministro? Esta vez vine a la ciudad de Lu para servir como ministro Debes haber sido engañado por él Chico, pretendiendo ser un cazador de brujas ¿Sabes las consecuencias de esto? Shu Gao Tian miró a Fan Lu con crueldad Aún es demasiado tarde para que lo admitas Puedo tratarte con indulgencia De lo contrario, soportarás las consecuencias Entonces, ¿qué pasa si no soy falso? Fan Lu originalmente tenía una buena impresión de Shu Gao Tian Después de todo, era guapo y tenía buena fuerza Sigue siendo su propio subordinado Sin embargo, cuando lo saludé Este chico me ignoró y no dijo nada Todavía quería coquetear con su cuñada E incluso quería tocarla Fan Lu debe estar infeliz ¿Mi cuñada puede ser tocada por otros? Bufido, Shu Gao Tian siempre ha sido arrogante y confiado Al ver el tono de Fan Lu, pensó que Fan Lu era culpable y quería salirse con la suya Se burló Si no finges, haré lo que me pidas Ver que Shu Gao Tian quiere hacer una apuesta con Fan Lu Shi Qian rápidamente quiso detenerlo No es que no quiera ver sufrir a Shu Gao Tian No tiene amistad con Shu Gao Tian Sin embargo, con el personaje de Shu Gao Tian Después de que pierde, si Fan Lu hace exigencias excesivas Shu Gao Tian definitivamente no estará de acuerdo Y definitivamente no es fácil meterse con Fan Lu En ese punto pueden surgir fácilmente conflictos Todos son cazadores de brujas y Shi Qian no quiere ver esta escena Sin embargo, justo cuando estaba a punto de hablar Fan Lu la abrazó ¿Quién te dijo que actuaras sin mi orden? El tono de Fan Lu era dominante Y Shi Qian no tuvo más remedio que mirar a Shu Gao Tian nuevamente y suspiró No importa Siempre y cuando no empiece una pelea Frente a él, Shu Gao Tian parecía sombrío Porque Fan Lu estaba poniendo su mano sobre el hombro de Shi Qian en ese momento Shi Qian es la mujer que ha elegido por defecto Solo quería abrazar a Shi Qian, pero Shi Qian lo rechazó Ahora Fan Lu lo abrazó A juzgar por la apariencia de Shi Qian, ella aún no se escondió Shu Gao Tian sintió que su cabeza se estaba poniendo verde Vaya, será mejor que presentes pruebas, de lo contrario te verás feo Shu Gao Tian parecía sombrío Fan Lu se rió entre dientes y sacó la insignia del cazador de brujas Los ojos de Shu Gao Tian se entrecerraron de repente Insignia premium Fan Lu es en realidad el director de la sucursal de la ciudad de Lu Frunció el ceño y estaba a punto de adivinar si Fan Lu se lo había arrebatado Shi Qian tomó la iniciativa de explicar Esto es del jefe de la sede, Li Zong Fan Lu es de hecho el jefe de la sucursal de Luacheng La expresión de Shu Gao Tian de repente se volvió extremadamente fea Ahora, ¿puedo ordenarte que hagas algo? ¿Puedo ordenarte que hagas algo ahora? Fan Lu miró a Shu Gao Tian con una sonrisa en su rostro Lin Zhou Zhou también agregó un último ataque Jactancioso, por favor no mientas Shi Qian suspiró Shu Gao Tian cosechó las consecuencias Estoy un poco preocupado de que Shu Gao Tian salte el muro rápidamente ¿Crees que me arrepentiré? Dime qué quieres que haga Shu Gao Tian apretó los dientes y miró a Fan Lu Como para advertirle que no fuera demasiado lejos De lo contrario, será considerado ministro de la ciudad de Lu Con el poder de su propia familia Fácilmente se le puede impedir convertirse en ministro Mi abuelo es el subjefe de estado Incluso si Lizond es el jefe de la sede, no puede decir mucho Jeje Fan Lu se rió entre dientes Es muy simple Ahora grita tres veces que estoy equivocado De ahora en adelante, obedecerás la orden honestamente No tiene malas intenciones hacia Shu Gao Tian Este tipo no es un mal tipo, es sólo un poco arrogante y arrogante Por lo tanto, sólo quiero apagar el espíritu del oponente Aprende una lección Dile que sea honesto Fan Lu no podía simplemente matar a un cazador de brujas sólo por esto Por su parte, Shi Qian exhaló un suspiro de alivio En mi corazón, alabé a Fan Lu Wang Fan Lu es bastante tolerante y nunca se mete en problemas con sus subordinados No es mucho pedir ¿Pero quién es Shu Gao Tian? El joven maestro mayor de la familia Shu El abuelo es el subdirector de cazadores de brujas Sigue siendo un cazador de brujas de nivel 5 con poderes duales Y su poder principal ha alcanzado el nivel 9 Se le puede llamar un genio entre los genios Siempre fue elogiado por su buen trabajo Nadie dijo que lo que hizo estuvo mal Pero Fan Lu en realidad se permitió gritar que estaba equivocado frente a Shi Qian Shu Gao Tian, que era extremadamente protector No podía aceptarlo en absoluto Por no mencionar ¿Cómo podría trabajar con Fan Lu? Vino a Los Ángeles para convertirse en ministro Si ya no puede ser ministro, definitivamente querrá regresar a la capital Déjelo servir como subordinado de alguien en un lugar pequeño Jaja, esto es absolutamente imposible Imposible Shu Gao Tian resopló con frialdad No acepto esta solicitud Ya la hizo Estamos a salvo Shu Gao Tian rechazó la solicitud de Fan Lu y actuó con mucha dureza Al igual que La iniciativa está en sus manos Incluso si se niega firmemente a estar de acuerdo Fan Lu no puede hacer nada contra él ¿Es posible que Fan Lu realmente se atreva a romper con él? Shi Qian frunció el ceño La impresión de Shu Gao Tian en mi corazón fue peor que antes En su opinión, Shu Gao Tian antes era simplemente arrogante y le gustaba presumir Pero ahora hay dos elementos más No cumple sus palabras y usa su poder para intimidar a los demás Si se niega a aceptar esta pequeña petición, ¿qué grandes cosas podrá hacer? ¿Todavía quiere esa persona ser ministro? Afortunadamente, antes no estuve de acuerdo con la persecución de la otra parte Fan Lu sonrió ¿Shu Gao Tian cree que es un genio? Te doy un paso, pero no te bajarás En este caso, Fan Lu no tiene la intención de mostrar ninguna piedad y no le faltan subordinados La razón para ser educado antes Simplemente porque los cazadores de brujas son una organización nacional Shi Qian Fan Lu miró a Shi Qian y preguntó Si desobedeces las órdenes de tus superiores, ¿puedes ser expulsado directamente de la organización de cazadores de brujas? Este Yi Shi Dun entendió de inmediato que Fan Lu hablaba en serio Solo puedo asentir Sí Bueno, ahora estás despedido Fan Lu miró a Shu Gao Tian Ja ja ja, al enterarse de que Fan Lu iba a despedirlo, Shu Gao Tian pareció haber escuchado un gran chiste No puedo evitar burlarse Despídeme, ¿no conoces mi identidad? Shi Qian, preséntamelo y mira si puede despedirme Lo creas o no, te despediré a ti primero Su abuelo es el subjefe de estado, presentó brevemente Shi Qian ¿Qué pasa con el subjefe de estado? Incluso si está aquí, lo despediré delante de él Fan Lu no se inmutó Dado que él es el ministro de la ciudad de Lu Todos los cazadores de brujas en la ciudad de Lu Deberían estar bajo su control y nadie más puede interferir Por no hablar del subjefe de estado Incluso el jefe de estado es inútil A menos que no se le permita ser ministro Pero hay que entender una cosa Este puesto de ministro no era algo que él buscara No le importa el puesto de ministro Si se retira, ja ja, cuando llegue el momento No será tan sencillo si quiero que vuelva a ser el líder ¿Qué tono tan fuerte? Shugao Tian sonrió y se burló Sin mencionar que mi abuelo es el subjefe de estado Incluso si no uso el poder de mi familia, no tienes derecho a despedirme Oh! Fan Lu arqueó las cejas ¿Cuántos subordinados tienes y cuántas personas te reconocen como ministro? Shugao Tian se burló y preguntó ¿No lo sabes? Si quieres ser ministro, debes tener al menos tres subordinados ¿Tienes uno? Los ministros no se convierten en ministros directamente después de ser nombrados Cada ministro necesita reclutar a sus propios subordinados Al menos tres subordinados, para poder cumplir con sus deberes Además, no cualquiera puede convertirse en cazador de brujas Tanto las calificaciones como el carácter requieren exámenes de ingreso de posgrado Pero ahora, solo hay dos personas además de Fan Lu, incluidos Shikian y Lin Joujou No son tres personas Incluso si Fan Lu tiene subordinados en otros lugares, no lo ha visto con sus propios ojos Por lo que puede fingir que no lo sabe y aún puede negarlo Shikian miró a Fan Lu No está preocupada Sabe que Fan Lu es el jefe de la pandilla más grande de la ciudad de Lu Y debe tener muchos subordinados Puede ponerse de pie y demostrarlo Sin embargo, no sé cuántos de los subordinados de Fan Lu están vivos ahora La tormenta afuera es tan fuerte que no importa cuán fuerte sea Fan Lu No puede proteger a todos Shikian se preocupa más por los supervivientes Este es el trabajo de un cazador de brujas Fan Lu arqueó las cejas Él realmente no sabía esto Hasta ahora, no ha reclutado a ningún subordinado cazador de brujas Todos sus subordinados pertenecen a Jonia Al ver el silencio de Fan Lu, Shugao Tian sonrió aún más Tú no tienes subordinados, pero yo sí Después de decir eso, Shugao Tian gritó Luego, un grupo de personas se acercó una tras otra Todas estas personas eran de alto nivel, básicamente alrededor del nivel 7 Obviamente son cazadores de brujas Mira, estos son todos mis subordinados Shugao Tian estaba orgulloso Incluso si tienes una placa, pero no cuentas con el apoyo de tus subordinados Tú, el ministro, no cuentas Ahora soy el ministro Yo soy quien te despidió, ¿entiendes? Al mirar a los cazadores de brujas que lo rodeaban, Shugao Tian recuperó su arrogancia Con una expresión de desprecio en su rostro ¿Por qué Fan Lu debería compararse consigo mismo? De hecho, quería que admitiera mi error y me despidiera Brona De ahora en adelante, estás despedido Shugao Tian miró a Fan Lu con condescendencia Luego les dijo a Shikian y Lin YouYou Chicos, vengan a verme ahora Soy el ministro y no es necesario que escuchen sus órdenes ¡Qué tonta! Lin YouYou fue grosero y no le puso ninguna cara a Shugao Tian No soy un cazador de brujas, soy la fortaleza de Honia, cuñada Shikian miró a Shugao Tian Igualmente indiferente Si hubiera sido antes, podría haberlo explicado para aliviar el conflicto entre ella y Fan Lu Sin embargo, ahora no siente el más mínimo cariño por Shugao Tian No quiero prestarle atención en absoluto En realidad no obedeciste mis órdenes Al ver las reacciones de las dos mujeres, Shugao Tian estaba muy enojado Lin You, lo olvidas La clave es que Shikian no se escuchó a sí misma Solo habían estado separados por unos días cuando Fan Lu los secuestró Shikian, ¿quieres ser expulsado por ser cazador de brujas? No es fácil para ti llegar a donde estás hoy Shikian proviene del campo y, de hecho, no es fácil convertirse en un cazador de brujas de nivel 4 paso a paso Sufrí mucho La cara de Shikian no se veía bien Ella no quería dejar de ser cazadora de brujas Sin embargo, ella no quería seguir a Shugao Tian Conocía el propósito de la otra parte Inesperadamente, Shugao Tian usaría esto para amenazarse a sí mismo Tan descarado Ella apretó los puños con fuerza Su impresión de Shugao Tian es cada vez peor Justo cuando estaba luchando, Fan Lu le dio una palmada en el hombro Fan Lu sonrió levemente No te preocupes Shikian miró a Fan Lu confundido Vio confianza en el rostro de Fan Lu y ella se sintió un poco aliviada y calmada nuevamente ¿Estás seguro de que son tus subordinados? Fan Lu miró a los cazadores de brujas que se acercaban, con una expresión medio sonriente Ciertamente Shugao Tian se rió entre dientes ¿Es posible que sigan siendo tus subordinados? En su camino hacia aquí, se encontró con un grupo de cazadores de brujas Por lo que trajo a estas personas con él Después de que reveló su identidad Estos cazadores de brujas obedecen sus órdenes En los últimos días, ha estado ordenando a estas personas que lo ayuden a recolectar cristales Por eso fue tan firme en su voto De hecho, son mis subordinados, sonrió Fan Lu Broma, Shugao Tian se burló Son de Shangai ¿Tú eres de Ruo Chen, cómo puede ser tu subordinado? ¿Y si? Si realmente son tus subordinados, dejaré a los cazadores de brujas y nunca más me uniré Resopló Shugao Tian con frialdad En su opinión, esto era sencillamente imposible Había conocido a estos cazadores de brujas antes, y todos eran de la ciudad de Shangai La ciudad de Luo y la ciudad de Shangai estaban separadas por cientos de kilómetros y el camino estaba lleno de peligros ¿Cómo podría ser el subordinado de Fan Lu? ¿Qué pasa si te arrepientes de nuevo? Lin Jou Jou dijo Cuando te vayas, ¿cómo sabremos si te unirás o no? Seamos prácticos Simplemente llámanos abuelo y abuela Si no nos llamas, te golpearemos hasta que lo hagas Estúpido Shugao Tian estaba furioso e incluso pensó en sus antepasados Oye, ya no te atreves Si no te atreves, sal de aquí Lin Jou, te convertiste en Jin Yang nuevamente Tú, al ser follada por una mujer, Shugao Tian se sintió inmediatamente atraído por ella Enfadado le devolvió la sonrisa Está bien, pero si no, dejaré que me acompañes obedientemente, eh Fan Luo miró a Lin Jou Jou que sostenía su brazo Este Lin Jou Jou está tan enojado que no le costará la vida Sin embargo, ella realmente confiaba mucho en sí misma Ella nunca ha visto a la persona de enfrente Fan Luo movió la frente rosada de Lin Jou Jou ¿Lo acompañarás entonces? Oh, cuñado Lin Jou Jou comenzó a actuar con coquetería No lo acompañaré Si quiero acompañarlo, solo acompañaré a mi cuñado ¿Acompañarme? Fan Luo tenía una expresión extraña Después de volver a sus sentidos, miró a Shugao Tian nuevamente Este tipo todavía estaba lleno de confianza Parece que nunca ha sufrido una pérdida Fan Luo sonrió y le dijo directamente a uno de los cazadores de brujas Li Qiu, ¿se ha arreglado todo en Shanghai? Maestro, todo ha sido solucionado Mi padre se llevó a los supervivientes, respondió Li Qiu de inmediato Estos cazadores de brujas del lado opuesto no son otros que los cazadores de brujas de Shanghai Anteriormente, Fan Luo regresó temprano a la ciudad de Luo, y Li Qiu y los demás lo siguieron Sin embargo, en el camino, Li Qiu se encontró con Shugao Tian Shugao Tian les ordenó que lo siguieran El oponente tenía un nivel más alto que él y también era nieto del subjefe de estado Li Qiu no pudo negarse, por lo que lo siguió hasta aquí Como resultado, Shugao Tian pensó que Li Qiu le había desertado Eso es bueno Fan Luo asintió Los otros cazadores de brujas también estaban extremadamente emocionados después de ver a Fan Luo Todos han visto la fuerza de Fan Luo Además, cuando estaban en Shanghai, Fan Luo les salvó la vida y todos admiraban mucho a Fan Luo Inmediatamente se reunieron alrededor de Fan Luo Ministro, lo extraño mucho Casi pensé que nunca lo volvería a ver, pero no esperaba que viniera de verme nuevamente Usted es mi príncipe azul Apártete del camino No eres tan guapo como yo Déjame hablar con el ministro primero Ministro, mire, estos son los cristales que recogí Punto 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 Todos los cazadores de brujas se reunieron alrededor de Fan Luo Por otro lado, Shugao Tian, que originalmente tenía confianza, estaba atónito y estupefacto ¿Qué pasó? ¿Son realmente los hombres de Fan Luo? ¿No son de Shanghai? Además, cuando recogiste los cristales, no deberían ser para mí ¿Por qué se los diste todos a Fan Luo? Tú y Shugao Tian casi muere de ira Maldita sea, me engañaste Shugao Tian todavía no entendía que Fan Luo lo estaba engañando deliberadamente Había reconocido a estas personas desde el principio, pero deliberadamente no saludó Para poder engañarme y apostar contra él Al pensar en su promesa de abandonar a los cazadores de brujas para siempre y llamarlos abuelo y abuela, sus pulmones casi explotaron de ira Este tipo es realmente insidioso Shikian también estaba muy sorprendido Fan Luo incluso había reclutado cazadores de brujas de la ciudad de Shanghai y parecían tener un gran prestigio Jactancioso, ¿por qué no me llamas abuela ahora? Lin Jou Jou se rió y supo que confiar en Fan Luo nunca estaría mal Mi nombre es Nima Shugao Tian, quien fue objeto de burlas, se puso furioso ¿Cómo te atreves a burlarte de mí? Shugao Tian comenzó a usar sus poderes De repente, la luz circundante se volvió varias veces más brillante, haciéndola deslumbrante Le resulta imposible aceptar el acuerdo anterior Que, al ver la fuerza de Shugao Tian, Shikian se sorprendió mucho ¿Cuándo alcanzaste el nivel 10? Shugao Tian no era tan fuerte antes Pero ahora el superpoder de Shugao Tian se ha actualizado al nivel 10 Solo han pasado unos días desde la última vez que te vi Shugao Tian es de hecho un genio y la velocidad de actualización es realmente aterradora Jeje Shugao Tian miró a Fan Luo Todo esto es gracias a tus subordinados Si no me hubieran encontrado cristales de tan alta pureza y no me hubieran dado materiales estos días Realmente no podría alcanzar el nivel 10 Ahora, te daré una oportunidad Inclínate ante mí y admite tu error Y toma la iniciativa de renunciar a tu puesto como ministro Puedo olvidar la culpa De lo contrario, no me culpes por ser despiadado El tono era amenazador y su superpoder estaba listo para funcionar Shugao Tian, todavía quieres matar a alguien Shikian advirtió rápidamente A los cazadores de brujas no se les permite matarse entre sí ¿Quién dijo que iba a matar a alguien? Shugao Tian Quiero que me admita su error Nadie se ha atrevido nunca a engañarme Aunque Shugao Tian estaba enojado, seguía siendo racional Paralizar y herir a personas, abusar de su poder Recibe algún castigo como máximo Su abuelo podría protegerlo Sin embargo, si realmente mata al cazador de brujas Incluso si su abuelo es el subjefe de estado No sufrirá las consecuencias El jefe de estado prohibió explícitamente matarse unos a otros Nadie puede refutar la majestad del jefe de estado Me temo que no sabes cuán poderoso es el poder de la luz de nivel 10 Shugao Tian miró de reojo a Fanluo Potencia de la luz Los ojos de Fanluo se iluminaron No tenía miedo en absoluto, sino sorpresa Todo el cuerpo de Shugao Tian irradiaba luz Que era más deslumbrante que una linterna con decenas de miles de lúmenes Incluso Lin You You y Shikian no pudieron abrir los ojos Por no hablar de otros Todos bajaron la cabeza para protegerse los ojos Sin embargo, los ojos de Fanluo ardían La barrera espacial no solo puede aislar el daño Sino que también tiene un cierto efecto de aislamiento sobre algunos gases venenosos Llamas, luz, etc. Fanluo no se vio afectado en absoluto Miró a Shugao Tian con atención Esta es la primera vez que encuentro poderes de luz Los poderes de luz son muy raros Escuché a Cruz decir antes que solo el dios brujo y el dios espíritu tienen poderes de luz El calor al inicio del apocalipsis Fue precisamente debido a la muerte de los dos sistemas de luz Dioses brujos y dioses espirituales Que estalló la verdad el sistema de luz Eso lleva al calentamiento global Incluso a una distancia tan larga Sigue provocando altas temperaturas globales durante un mes Uno puede imaginar lo poderoso que es el sistema de iluminación Después de la muerte del dios brujo y del dios espíritu Su sangre y cristales fueron esparcidos en varios lugares Manchado con su sangre O alguien que absorba su cristal Pueden convertirse en zombies con poderes de luz O en personas con poderes Inesperadamente, Shugao Tian despertó el poder de la luz Tengo que decir Tuvo mucha suerte de haber recogido el cristal del dios espiritual Además de la buena suerte, también es inseparable de sus propias calificaciones La superpotencia de nivel T1 ya es única El poder de la luz es un poder T0 No es un poder T0 ordinario Es el poder del dios brujo y del dios espíritu Es aún más difícil despertar Si las propias calificaciones de Shugao Tian no pueden soportar el poder de la luz Incluso si recoge 10,000 cristales de poder de la luz No podrá despertarlos En cambio, explotarán y morirán Este Shugao Tian Realmente se le puede llamar un genio Su arrogancia tiene su capital arrogante Fan Luro también necesita poderes de luz Actualmente no hay luz en el espacio que ha creado Y no se puede ver a nadie más en él excepto a él Quiere vivir en el espacio No puedo prescindir de la luz Si Shugao Tian está dispuesto a ser su subordinado Definitivamente es una buena noticia Es una pena que Shugao Tian sea demasiado arrogante y nunca obedezca a nadie No había manera de que aceptara ayudarlo Además, incluso si quisiera atacar a su cuñada Sin importar si era nieto del subjefe de estado o no Fan Lu realmente no podía tratarlo como a un subordinado No sé si puedo despertar el poder de la luz Después de todo, las condiciones para despertar son muy duras De lo contrario, sólo podremos usar títeres para controlar a Shugao Tian Sin embargo, esto creará un enemigo con el cazador de brujas Un poco problemático Shugao Tian explotó con poderes sobrenaturales Y miró a las personas a su alrededor que no podían abrir los ojos Estaba muy orgulloso Me siento como el sol, capaz de despreciar a esta gente Esta es tu propia habilidad Si observamos a toda la comunidad de cazadores de brujas Hay pocos que puedan compararse con él Ridículo El ministro de un lugar pequeño en realidad quería ir en su contra Probablemente estaban tan asustados que suplicaron clemencia en ese momento Sin embargo Cuando miró a Fan Lu, encontró a Fan Lu mirándolo con ojos ardientes Shugao Tian sintió un escalofrío recorriendo su espalda Sintió que los ojos de Fan Lu parecían estar mirando algún tesoro Le hizo sentirse incómodo De hecho, puedes mirar directamente a mi luz Shugao Tian no podía creerlo Acabo de llegar al nivel 10 Aunque todavía no ha dominado la verdad el sistema de luz Su fuerza es más del doble que antes Puede aplastar por completo cualquier superpotencia por debajo del nivel 10 ¿Podría ser que Fan Lu también haya alcanzado el nivel 10? ¿Cómo puede ser esto? Es imposible que un ministro en un lugar pequeño alcance el nivel 10 sin una gran cantidad de materiales Nada es imposible Fan Lu miró directamente a Shugao Tian y dijo en tono tranquilo Tus poderes son muy buenos Ven a mi casa y trabaja como una bombilla para salvarme de volver a golpearte ¿Ser una bombilla? La cara de Shugao Tian se puso verde cuando escuchó que Fan Lu en realidad le pidió que fuera una bombilla Esto es simplemente insultarte a ti mismo Insulta tus propias habilidades Muerte en la corte Shugao Tian se preparó inmediatamente para liberar su superpoder para atacar a Fan Lu Ven Sin embargo, justo cuando estaba a punto de actuar, el suelo de repente comenzó a temblar ¿Qué pasó? Shugao Tian frunció el ceño, pensando que Fan Lu había tomado medidas, lo que lo asustó El movimiento fue muy fuerte ¿Qué demonios estás haciendo? Shugao Tian gritó y le preguntó a Fan Lu Hay tanta gente aquí y hay un movimiento tan grande ¿Quieres lastimar a tus subordinados? Una persona como tú es digna de ser ministro Fan Lu no escuchó el pitido de Shugao Tian Este movimiento no fue causado por él Miró a su alrededor con cautela Su capacidad para predecir el peligro le hizo sentirse amenazado En su mente, apareció la sombra de una gran serpiente, y la gran serpiente realmente lo dejó boquiabierto de un sol o aliento Estaba un poco sorprendido Con sus propias fuerzas, ni siquiera una tormenta puede hacerle daño ¿Qué tan fuerte es esta gran serpiente? Con calma, tomó a Lin Joujou y Shikian en sus brazos Retírese a una posición más segura Al mismo tiempo, les dijo a Likiu y a otros Venid detrás de mí rápidamente Un grupo de depredadores se acercó rápidamente a Fan Lu Shugao Tian no sabía por qué y pensó que Fan Lu estaba jugando una conspiración Chico, ¿quieres amenazarlos? La gente como tú es digna, Shugao Tian miró a Fan Lu Sin embargo, no terminó su frase El suelo se abrió y una enorme cola arrojó a Shugao Tian Casi siendo arrastrado por la tormenta ¡Mierda! Shugao Tian gritó y sintió que sus huesos estaban a punto de desmoronarse Silbido Respiró hondo y giró la cabeza para mirar Entonces sus ojos se abrieron como platos Vi una gran serpiente de más de 10 metros de largo con pelo negro púrpura emergiendo del suelo Las pupilas de esta gran serpiente son como puntas de agujas Es escalofriante verlo Bruja, clan de brujas Shugao Tian lo reconoció de inmediato La mayor diferencia entre el clan de las brujas y los animales mutantes comunes es que se ven extraños Y todas sus pupilas tienen forma de aguja En realidad, hay un clan de brujas aquí, y ni siquiera lo sé Shugao Tian se sorprendió Todos los cazadores de brujas también se sorprendieron ¡Qué serpiente más fea, y hasta tiene pelo! Más que eso, míralo, parece tener un par de pequeñas alas en la espalda y se siente como si pudiera volar Es tan grueso, más grueso que mi cintura ¿Es este el clan de las brujas? Es la primera vez que lo veo, así que estoy un poco asustado ¿De qué tienes miedo? El ministro Fan Lu está aquí Fan Lu también miró la gran serpiente frente a él ¿Es esta la gran serpiente del clan Wu que Chen Junxiao mencionó antes? ¿Tienes el poder del deseo? Fan Lu secretamente se volvió cauteloso Silvido Tilde La gran serpiente de pelo negro escupió la letra de la serpiente y miró débilmente a su alrededor Parece que huelo el poder de la luz ¿Quién estaba usando el poder de la luz hace un momento? La gran serpiente habló con voz muy áspera Desagradable El especial es el clan de la serpiente bruja Ilusión Y la serpiente bruja Ilusión en sí no tiene un gran poder de combate Sin embargo, nació con el poder de deseo más poderoso Muy bueno engañando a la gente Muchos clanes de brujas y clanes espirituales débiles trabajaron para ellos Por lo tanto, se convirtió en una raza de tercera clase entre el clan Wu Los niveles raciales del clan de las brujas se dividen en niveles 1, 5 La primera clase es la más alta Por encima de esto está el dios brujo Las razas de alto nivel también tienen las habilidades más poderosas Pero generalmente no son en gran número El número total de la raza de serpientes de fantasía de brujas es sólo de más de 100 En la batalla entre el clan de las brujas y el clan de los espíritus Casi todos murieron Quezit es más astuto y engaña a otras razas para que se conviertan en carne de cañón Se esconde detrás para preservar su fuerza Precisamente por eso sobrevivió Sin embargo, las secuelas de la muerte del dios brujo y el dios espíritu todavía lo dejaron gravemente herido Tras llegar a la tierra, ha estado escondido para recuperar fuerzas Miedo a ser perseguido por los Eldar Hasta hace algún tiempo Un orangután de piel púrpura lo encontró, le pidió que le ayudara a encantar a un nativo y lo invitó a matar a un gran maestro herido de la raza Eldar Después, 50 o 50 cristales Eldar Es ridículo, ese orangután de piel morada puede tener una gran capacidad de lucha, pero no tiene cerebro Lo engañé casualmente, diciéndole que le había dado la mitad de mi poder, pero lo creyó sin dudarlo y se alejó De hecho, tomé el 70% del poder En los últimos días se ha estado escondiendo bajo tierra, absorbiendo los cristales de los maestros Eldar Finalmente dominó la verdad el sistema eólico Es digno de ser el más fuerte de la raza espiritual de segunda clase Con menos del 5% de su energía, en realidad se permitió dominar la verdad el sistema eólico ¿Qué poderoso sería si no dispersara la energía? Kecit estaba muy emocionado Sin embargo, justo cuando estaba excitado, un rayo de luz atravesó el suelo y penetró en su cueva Lo palpó con atención Se emocionó aún más cuando descubrió que resultó ser un poder de luz Poderes de luz Ese es el poder único del dios brujo y del dios espíritu Si dominas el poder de la luz, dominarás el día y la noche Ni siquiera le importaba que acabara de mudar su piel Inmediatamente surgió del suelo Como resultado, aquí se encontraron varios nativos ¿Quién usó el poder de la luz hace un momento? La gran serpiente de pelo negro miró a su alrededor con avidez Era un placer para la vista con tantos aperitivos La clave, sin embargo, es encontrar comida primero Oh, resulta que estás aquí para encontrarme Después de escuchar las palabras de la gran serpiente de pelo negro Shugaokai supo que era la luz que acababa de sacar de esa serpiente Es mi poder de luz Shugaokai se levantó del suelo Se sacudió el polvo de su cuerpo y volvió a su estado de ánimo alegre Cara a cara con la gran serpiente de pelo negro He estado persiguiendo al clan de las brujas durante mucho tiempo Pero resulta que se esconden bajo tierra como cobardes No tienes otra opción que los ataques furtivos Shugaokai frunció los labios También pretendió consolar a los cazadores de brujas No tengan miedo todos, es solo una bruja Como ministro, los protegeré Y tú, si tienes miedo, aléjate No me culpes si mueres Señaló a Fanluo nuevamente A Shugaokai le gusta ser el centro de atención Ahora que conocí un clan de brujas Inmediatamente quise expresarme frente a todos Y mostrar mi fuerza porque acababa de alcanzar el nivel 10 Quería que Fanluo viera que era la fuerza ¿Eres digno de ser ministro? Quería que él convenciera a Fanluo Fanluo arqueó ligeramente las cejas Este Shugaokai es realmente arrogante Esta gran serpiente no es un novato que acaba de alcanzar el nivel 10 Podía sentir la amenaza de él Si no utiliza el espacio, es posible que no pueda superarlo Shugaokai en realidad quería pelear en un duelo Tengo miedo de que me den una paliza Fanluo no se movió, solo miró en silencio Dejando que Shugaokai probara primero la fuerza de la serpiente Eres tú La gran serpiente de pelo negro miró débilmente a Shugaokai Que daba un rastro de saliva en la comisura de su boca Siempre quise probar el sabor de la carne del dios espiritual Dado que puedes despertar el poder de la luz El sabor debe ser similar al del dios espiritual Soy tan codicioso ¿Tú también quieres comerme? ¿Crees que los cazadores de brujas somos gorrones? Resopló Shugaokai con frialdad Un rayo de luz se disparó inmediatamente Prepárate para darle a la gran serpiente del lado opuesto una muestra del dolor Cepillar Sin embargo, cuando se apagó la luz La gran serpiente que estaba justo en el lado opuesto desapareció en un instante ¿Qué? Shugaokai estaba horrorizado La gran serpiente medía más de 10 metros de largo De repente se sintió mal Esquiva inmediatamente Al momento siguiente, donde estaba, una cola rompió el área La serpiente de pelo negro en sí no es muy poderosa en combate Pero eso se compara con otros clanes de brujas Sus cuerpos son mucho más poderosos que los de los usuarios ordinarios de defensa y fuerza por debajo del nivel 10 Shugaokai en rodo varias veces por el suelo Una expresión incómoda en su rostro No esperaba que el clan U fuera mucho más fuerte de lo que pensaba Si lo hubieran golpeado hace un momento, no se habría roto algunos huesos Esta serpiente es difícil de manejar El rostro de Shugaokai se oscureció, se dio la vuelta e instó a Fanlu y a los demás a irse rápidamente Lo contendré primero y ustedes salgan de aquí rápidamente Resolveré su asunto con ustedes cuando salga Posteriormente, Shugaokai volvió a atacar a la gran serpiente Aunque Shugaokai era arrogante, era distante y no tomaba a los demás en serio Mantaba a sus subordinados y a menudo hacía cosas que violaban la disciplina Sin embargo, Shugaokai siempre se ha tomado en serio su profesión de cazador de brujas El número de zombies asesinados suele estar entre los primeros Aunque no soportaba a Fanlu Sin embargo, Shugaokai no tenía malos sentimientos hacia otros cazadores de brujas Como un líder Tiene la obligación de proteger a sus subordinados Fanlu también estaba un poco sorprendido Inesperadamente, Shugaokai todavía tiene esos pensamientos Parece que Shugaokai no es inútil Sin embargo, no importa lo que haga, no puede utilizarlo para sí mismo No es lo suficientemente abierto como para permitir que una persona interesada en su mujer Permanezca completamente a su lado ¿No es esto solo buscar fallas? ¿Pensando en Deang Kinkink Lairie? ¡Mierda! En unas pocas rondas, Shugaokai fue azotado por la cola de la serpiente de pelo negro Y aterrizó justo enfrente de Fanlu y los demás Soplo Escupió una bocanada de sangre y miró hacia arriba para descubrir que Fanlu todavía estaba de pie Dijo enojado ¿No te pedí que te llevaras a la gente? ¿Por qué diablos sigues muriendo aquí? Todos van a morir aquí ahora Shugaokian estaba enojado Aún puedes ser ministro, pero ese viejo Lizon es realmente viejo y estúpido Fanlu lo miró El hecho de que no puedas vencerlo no significa que yo no pueda Tú Shugaokian se burló ¿Quién crees que eres? No puedo vencerte ¿Por qué puedes vencerme? ¿Crees que eres más poderoso que yo, un usuario de poder ligero de nivel 10? Mira, este es el ministro que crees que quiere matarte El tono de Fanlu era indiferente Ya sea que te haga daño o no, no importa lo que digas Está bien, está bien, veamos cómo mueres Shugaokian no podía soportar aún más a Fanlu Porque podía fingir ser mejor que él mismo Quería ver cuán miserable murió Fanlu No te cubras de sangre Sin embargo, cuando se giró para mirar de nuevo, quedó atónico ¿Dónde está la serpiente grande? Shugaokian estaba a punto de ver cómo la gran serpiente mataba a golpes a Fanlu Pero cuando se dio la vuelta, descubrió que tanto la gran serpiente como Fanlu se habían ido Desapareció No podía creerlo y rápidamente corrió y metió la cabeza en el hoyo para buscar ¿Te caíste en el hoyo? Shikian también estaba asombrado Es el mismo truco de antes Al tratar con el orangután de piel púrpura antes, Fanlu desapareció directamente y luego mató al orangután de piel púrpura en menos de uno minuto ¿Qué tipo de habilidad especial es esta? Solo Lin Joujou presente sabía lo que estaba pasando Mi cuñado volvió a entrar en el cuarto oscuro No llevarme conmigo ¿Eh? El fanfarrón cayó en la trampa En un abrir y cerrar de ojos, Shugaokian, que acababa de estar inspeccionando el gran pozo, también desapareció inexplicablemente Al mismo tiempo, Fanlu trajo directamente la gran serpiente al espacio Originalmente, Kezit estaba a punto de comerse a Shugaokian, pero al momento siguiente su visión se oscureció No se puede ver nada Toda la serpiente está en oscuridad Además, hay habilidades de viento y tierra caóticas e irregulares alrededor Kezit fue alcanzado directamente por una piedra voladora No Brotó una bocanada de sangre vieja Sin las limitaciones de las reglas, las superpotencias siguieron chocando y rebotando en el espacio Volviéndose cada vez más poderosas, muchas veces más fuertes que al principio ¿Qué daño es esto? Kezit estaba extremadamente horrorizado Con el poder de este elemento tierra más el elemento viento, incluso si estás en tu apogeo, tienes que pensar en ello Si continúas complaciéndote, me temo, es simplemente inimaginable ¿Qué clase de lugar es este? Da tanto miedo No La gran serpiente de pelo negro fue golpeada nuevamente por una piedra y un trozo de carne y sangre fue arrancado directamente Gritó de dolor Además, la gran tormenta lo arrastró por todas partes, e incluso su energía eólica no pudo controlar la tormenta aquí Las tormentas aquí parecen ser irregulares Reaccionar La serpiente de pelo negro rápidamente intentó utilizar el elemento viento de la verdad para imponer reglas a la tormenta Pronto, la tormenta se detuvo lentamente En realidad La gran serpiente de pelo negro finalmente aterrizó, luciendo un poco avergonzada Estaba un poco confundido La tormenta en este lugar no tiene ninguna verdad sobrenatural, ¿cómo puede ser así? ¿Podría ser que este sea un lugar nuevo que nadie ha descubierto antes? Ha oído algunas leyendas Algunos planetas subdesarrollados pueden estar llenos de caóticos poderes sobrenaturales El poder aquí lo tiene ser el primero en imponer las reglas Si no se desarrollan, estos poderes se volverán más poderosos y destruirán el planeta Parece que soy el hijo del destino y el salvador aquí Es una lástima que todavía me falta una verdad del elemento tierra, de lo contrario también recibiré los poderes del elemento tierra Miró a su alrededor nuevamente Pero no se ve nada Sin embargo, puede sentir la presencia de otras criaturas aquí Y había algunos fragmentos de cuerpo La serpiente de pelo negro no depende simplemente de sus ojos para observar Es como cualquier otra serpiente Puede percibir la posición a través del olfato a través de la nariz La sensación de calor con la lengua y las vibraciones que emite la presa cuando se mueve Este es el cuerpo de Cruise La gran serpiente de pelo negro lo olfateó inmediatamente y los fragmentos de cadáver a su alrededor resultaron ser el cadáver del orangután de piel púrpura de antes El gorila de piel morada realmente murió Esto lo asustó mucho El poder de lucha del gorila de piel púrpura es mucho más fuerte que él, e incluso dos de él no pueden vencerlo de frente ¿Quién es tan poderoso? Puede matarlo No pudo evitar calmarse de nuevo El gorila de piel violeta no tiene elemento viento La tormenta aquí es tan fuerte que no sorprende que muriera No necesariamente alguien que mató a alguien Probablemente muerto por la tormenta Es realmente triste haber tenido la suerte de encontrar este lugar, pero no entendí la verdad sobre el elemento viento Por otro lado, he controlado la energía eólica aquí y mi fuerza ha aumentado mucho Ja 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 Este es realmente un buen lugar Si puedo ocupar este lugar, esconderme aquí y mejorar, entonces puedo criar algunos nativos como alimento, tener más hijos y revivir el clan serpiente bruja fantasma Pensando en ello, la gran serpiente de pelo negro se lamió los labios con avidez Ya empezando a soñar Parece que hay una superpotencia terrestre afuera Mientras se la coma, puede detener el terremoto aquí También hay personas con poderes de luz Puede alegrar este lugar Perfecto Efectivamente, se detuvo Fanlu estaba en la esquina Antes, cuando la gran serpiente de pelo negro luchaba contra Shugao Tian, podía ver que esta serpiente podía vincular la verdad Solo quiero probar si la verdad del elemento viento realmente puede detener la tormenta El resultado fue exactamente el que sospechaba El siguiente paso es fácil Simplemente mata a la serpiente ¿Aún quieres ocupar mi lugar? Al escuchar a la serpiente de pelo negro murmurar para sí mismo, Fanlu no pudo evitar burlarse Como se esperaba de una raza con el poder del deseo, eran realmente codiciosos Todos ya sabían que el gorila de piel morada murió aquí No pensaron en cómo salvar sus vidas, pero querían apoderarse a este lugar Es una pena que la carne sea venenosa De lo contrario, Gaolu dejaría que Kinkian hiciera sopa de cabeza de serpiente Hay alguien Sintiendo la presencia de Fanlu, la gran serpiente de pelo negro giró la cabeza Se lamió los labios con su lengua oscura y babeó por todo el suelo Resulta que eres un poco nativo ¿No estás afuera? ¿Por qué estás aquí? Después de ver claramente el contorno de Fanlu, la serpiente de pelo negro no sintió la más mínima sensación de crisis Justo cuando estaba afuera Este nativo se escondió en un rincón con miedo, obviamente un cobarde Fanlu Este es mi territorio, ¿por qué no puedo estar aquí? ¿Tu territorio? Resulta que me trajiste aquí Aparentemente, querías usar la tormenta caótica para matarme La serpiente pelinegra se burló La idea de los nativos es realmente ridícula Me pregunto si tengo la verdea del viento Solo me están enviando energía, jajaja Gracias por traerme aquí De ahora en adelante, este lugar es mío Por cierto, déjame probar tu carne La gran serpiente de pelo negro abrió su boca ensangrentada hacia Fanlu ¿Qué boca tan grande? Fanlu se quedó sin palabras Esta boca probablemente pueda tragar incluso a Eda Hian No entró en pánico en absoluto Ni siquiera se movió un solo paso ¿Tienes miedo? Jajaja, al ver a Fanlu Inmóvil, los ojos de la gran serpiente de pelo negro se llenaron de desprecio Los nativos son los nativos Eres demasiado cobarde Mira cómo puedo comerte de un bocado Sigue saludando, ¿todavía estás intentando derribarme? Brona Al ver a Fanlu agitar la mano, la gran serpiente se volvió aún más juguetona Sin embargo, cuando estaba a punto de acercarse a Fanlu Al momento siguiente la serpiente de pelo negro sintió que su parte trasera ya no escuchaba sus órdenes ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo sentir la presencia de la cola? Date la vuelta y mira La serpiente de pelo negro descubrió que la mitad de su cuerpo había sido cortada directamente El cuerpo se acerca La cola todavía se retuerce en su lugar Silbido La gran serpiente de pelo negro gritó y cayó al suelo gimiendo Con sus ojos tan grandes como linternas llenos de incredulidad ¿Cómo podría salir una daga de su cuerpo? ¿Tú, qué estás haciendo? La serpiente de pelo negro miró a Fanlu con horror Los medios para picar verduras Fanlu volvió a convocar la espada espacial La gran serpiente de pelo negro parecía espeluznante Aunque no tiene poderes defensivos, se jacta de que su defensa no es baja Incluso si es el principal maestro de la raza espiritual No puede abrir su propio cuerpo como si fuera un vegetal ¿Qué tipo de poder tiene este tipo? Finalmente se dio cuenta de que la muerte del orangután de piel violeta no se debió a ninguna tormenta Eso es exactamente lo que hizo este tipo Si estuviera afuera, no sería tan fácil para la espada espacial atravesar el cuerpo de la serpiente de pelo negro Desafortunadamente, este es mi propio espacio Tú decides Espera, no puedes matarme Si me matas, estarás acabado Sintiendo la amenaza de muerte, la serpiente de pelo negro rápidamente amenazó con intentar salvarle la vida ¿Y vaya? Al escuchar lo que dijo la serpiente de pelo negro, Fanlu arqueó las cejas con interés Cuéntamelo Tengo la verdad del elemento viento Si muero, no podrás sobrevivir cuando estalle la tormenta Dijo rápidamente la serpiente de pelo negro ¿Lo es? Fanlu pensó que era algún tipo de peligro ¿Eso es todo? Fanlu señaló el caótico poder de la tierra ¿No estoy viviendo bien ahora? ¿Crees que la tormenta puede lastimarme? Este, solo entonces la serpiente de pelo negro se dio cuenta de que Fanlu no se vio afectado en absoluto por la verdad del elemento tierra Además, Fanlu no resultó herido en absoluto y era obvio que no había sido afectado por la verdad del viento antes Sin miedo a las amenazas en absoluto Maldita sea, ¿por qué este nativo es tan fuerte? ¿Qué tal si hacemos un trato? Al ver que la amenaza era inútil, la serpiente de pelo negro puso los ojos en blanco y exhaló lentamente una nube de gas púrpura de su boca Está ejerciendo secretamente el poder del deseo Intentando hechizar a Fanlu Incluso el clan de las brujas y el clan de los espíritus rara vez pueden resistir sus propios deseos Por no hablar de un nativo Además, ahora está oscuro aquí y es imposible que Fanlu sepa que está usando su superpoder No habrá defensa ¿Comercio? Fanlu miró a la gran serpiente y vio humo saliendo de su boca Sabía que estaba tratando de hechizarlo y no pudo evitar burlarse Tan obvio ¿No cree que no lo sabe? ¿Qué encubrimiento? Fanlu abrió la barrera espacial, bloqueando todo el gas Eres tan poderoso que debes tener grandes ambiciones La serpiente de pelo negro comenzó a confundir a Fanlu Ya sea que te gusten más las mujeres, la fuerza o el estatus, siempre que lo desees, puedo ayudarte por completo Soy un gran mago Ahora solo obtengo el 10% de mi fuerza máxima Mientras me ayudes a recuperar mi fuerza, puedo convertirte en la persona más fuerte del mundo Puedo ayudarte a conseguir a la mujer más hermosa Escuché que el clan espíritu tiene una belleza que ocurre una vez cada mil años Entonces puedes esclavizarla, humillarla y drenar su energía, la persona más fuerte Fanlu arqueó las cejas Si, la persona más fuerte, todos se rendirán ante ti, incluido el clan espiritual, la serpiente de pelo negro Pensó que Fanlu había sido engañado y sus ojos se llenaron de codicia Se acercó lentamente a Fanlu Preparándose para aprovechar la relajación de la vigilancia de Fanlu, se tragó a Fanlu de un trago Sin embargo, cuando abrió la boca, descubrió que había sido apuñalado nuevamente Tú Lo siento, soy el más fuerte en este momento Fanlu se rió entre dientes Este es su espacio y él es el más fuerte en él Pensé que el poder de la tentación era muy poderoso ¿Es este el resultado? Fanlu estaba muy decepcionado ¿Puede tal poder realmente hacer que la gente pierda la cabeza? Realmente quiero intentarlo ¿Por qué, por qué no estás controlado? No, no me mates Maldita sea, mis amigos no te dejarán ir Un cuchillo menos Antes de que la gran serpiente de pelo negro pudiera terminar de hablar Fanlu la mató directamente Incluso hasta su muerte, todavía no lo comprende ¿No es lo suficientemente tentador a la belleza del clan de los espíritus que se reúne una vez cada mil años? Hay mucha energía Saca el cristal de la serpiente de pelo negro La gran serpiente de pelo negro murió La energía eólica que acababa de controlar comenzó a volverse caótica nuevamente, y esta vez fue más grande que la tormenta anterior Regresemos y actualicemos rápidamente a Lin Joujou al nivel 10 para que pueda trabajar un poco Deja el espacio Lin Joujou, Shikian y un grupo de cazadores de brujas se reunieron de inmediato Cuñado, la gran serpiente está muerta Lin Joujou se acercó y abrazó el brazo de Fanlu Bueno, muerto Fanlu asintió Para una serpiente tan poderosa, el ministro Fanlu logró lidiar con ella en menos de 5 minutos Es realmente asombroso No sé si el maestro Fanlu es excelente en otros aspectos Tengo que preguntarle a Liyin Punto 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 Todos los cazadores de brujas volvieron a admirar a Fanlu ¿Dónde está Shugaotian? Fanlu miró a su alrededor y descubrió que Shugaotian estaba un poco confundido Parece que me caí en un pozo Lin Joujou señaló el gran agujero por donde salió la gran serpiente de pelo negro Simplemente se acercó para comprobarlo y desapareció de repente ¿Desaparecido? Fanlu inmediatamente apareció Shugaotian tenía un poder de luz, uno de los poderes que más necesitaba Ustedes esperen allí arriba y no bajen Al llegar frente al gran pozo, Fanlu dio instrucciones y saltó directamente Debajo hay una cueva de serpientes Tiene decenas de metros de ancho ¿Es esta la piel muda de esa gran serpiente? Es repugnante Lin Joujou saltó y extendió la mano para abofetearla Hay un olor muy extraño aquí ¿No te dije que no bajarás? Fanlu le dio unas palmaditas en la cabeza a Lin Joujou ¿Tienes curiosidad? De todos modos, dado que mi cuñado es tan poderoso, no estará en peligro Lin Joujou sonrió y abrazó el brazo de Fanlu De alguna manera Por un momento, cuando miró a Fanlu, sintió un impulso Sacudió la cabeza para calmarse un poco Cuñado, esa fanfaronería no podría haber escapado de aquí Lin Joujou señaló un pequeño agujero de unos 50 centímetros en la esquina Fanlu también descubrió el agujero Este hoyo no fue cavado recientemente, pero había tierra nueva en la entrada Lo que indica que alguien acababa de pasar De hecho, es posible que Shugao Tian se escapara de aquí Fanlu estaba un poco sorprendido Ya sabes, Shugao Tian salva las apariencias Realmente no es razonable que esté dispuesto a escapar por un agujero Fanlu estaba listo para perseguirlo Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse Descubrió que Lin Joujou lo estaba abrazando Se dio vuelta y miró Descubrió que Lin Joujou lo estaba mirando con ojos brillantes ¿Qué pasa? Fanlu estaba un poco sorprendido Sin embargo, al momento siguiente, Lin Joujou corrió hacia él directamente Fanlu no tuvo defensa contra Lin Joujou y cayó directamente al suelo ¿Qué diablos, qué estás haciendo? Fanlu estaba aún más confundido ¿Qué le pasó a Lin Joujou? ¿Por qué de repente parecía ser una persona diferente? Y sus ojos estaban llenos de deseo No te muevas, cuñado No querrás perder a un buen ayudante como yo Puedo ayudarte a resolver la tormenta Tan pronto como Fanlu se preparó, Lin Joujou presionó directamente a Fanlu y lo amenazó ¿Qué diablos quieres hacer? Fanlu estuvo confundido por un momento Lo que no quiero hacer, es solo que también quiero lo que mi hermana recibe Susurró Lin Joujou al oído de Fanlu, exhalando como un aliento azul La tormenta se hizo más fuerte En el suelo, Shikian y un grupo de cazadores de brujas miraban la cueva con gran preocupación El ministro lleva tres horas caído, ¿por qué no ha salido todavía? ¿No está en peligro? Es muy posible que, después de todo, ésta sea la cueva de la gran serpiente Tal vez la gran serpiente haya dejado algún tipo de gas venenoso ¿Deberíamos bajar y echar un vistazo? Detente El ministro es tan poderoso que no le pasará nada Y el ministro ha dado órdenes de no bajar Escucha, hay gritos, parece que alguien está peleando El ministro definitivamente derrotará al oponente hasta convertirlo en pulpa Así es, qué poderoso es el ministro, definitivamente presionará al oponente y lo derrotará Los ángeles, en algún lugar Shugao Tian simplemente salió del agujero, sujetándose la cabeza y llorando La expresión está muy distorsionada Maldita sea, ¿por qué, por qué tendría esos pensamientos? Shugao Tian se golpeó la cabeza No hace mucho Fan Luvo desapareció repentinamente Metió la cabeza en la cueva de la serpiente confundido, pensando que Fan Luvo había caído al pozo Pero olió un olor especial Entonces su corazón latió más rápido De hecho, tuvo la idea de matar al cazador de brujas y apoderarse del cristal del cazador de brujas para hacerse más fuerte No podía creerlo ¿Por qué piensas de esta manera? Aunque es arrogante, manda a sus subordinados y desea fuerza, nunca ha pensado en matar a sus subordinados Ejerció una gran moderación Sin embargo, este pensamiento se hizo cada vez más grande y gradualmente no pudo controlarse Así que rápidamente saltó a la cueva Quiere despertar Sin embargo, el olor en la cueva se hizo más fuerte y los pensamientos de asesinato se hicieron más intensos Tenía miedo de no poder controlarse más Entonces encontré una cueva y rápidamente me mantuve alejado de la multitud Soy un cazador de brujas y todos ellos son mis subordinados ¿Cómo podría tener la idea de matar a mis subordinados? Este no soy yo Shugao Tian se sostuvo la cabeza, rodó por el suelo y gimió También había una voz hechizante en su mente Destruyendo constantemente su cordura Si puedes despertar Raros poderes de luz, eres hijo del destino ¿No quieres salvar el mundo? ¿No quieres salvar a los supervivientes? Tu fuerza actual no es suficiente Ve a matarlos y deja que se conviertan en tu alimento Si salvas al mundo en el futuro, ellos también tendrán parte del crédito No te culparán Vuelve y mátalos Especialmente ese fanlu ¿Quieres ser dominado por él? Él robó a tu mujer Shugao Tian luchó con su expresión No, no lo quiero, es solo una mujer, no me importa En este momento, varios zombies corrieron repentinamente hacia él Shugao Tian rápidamente usó su poder de luz para matar a los zombies El cristal zombie salió rodando Extremadamente tentador Shugao Tian se inclinó y absorbió el cristal Poder, la sensación de ganar poder, ¿cómo puede ser tan maravilloso? Shugao Tian se sintió sin precedentes relajado Nunca antes me había sentido así al absorber cristales No podía esperar a conseguir más cristales y no tenía pensamientos de moderación Fanlu, no esperaba que fueras tan fuerte Incluso puedes matar una serpiente grande Espérame Cuando mate a la tribu espiritual y absorba el poder, vendré a buscar tu cristal Shugao Tian se levantó y miró débilmente hacia el centro de la tormenta Luego giró y se fue En la gran cueva de las serpientes Ha sido una noche ocupada Fanlu finalmente entendió en este momento La serpiente de pelo negro fue mejorada aquí antes, se despojó de su piel y retuvo su poder de deseo en la cueva Tiene una barrera espacial y no se ve afectado Pero después de que Lin Jou Jou cayera, quedó poseída por el poder del deseo Solo Fanlu no esperaba que el deseo de Lin Jou Jou resultara ser, a ella siempre le había gustado Si estás afectado por el poder del deseo, tendrás que tener una voluntad muy fuerte y resistir O alguien más usará otros poderes mentales para controlarte De lo contrario, el deseo explotará Lin Jou Jou no tenía ninguna intención de reprimirlo en absoluto Lo que provocó que sus sentimientos internos quedarán directamente expuestos y no pudo detenerlo Fanlu miró a Lin Jou Jou, que estaba exhausto, y sintió lástima en su corazón Originalmente, podía usar el poder de las marionetas Sin embargo, Lin Jou Jou y Lin Fijin son diferentes de otras mujeres Han estado con él desde el principio del fin del mundo y son considerados sus parientes Fanlu es un ser humano También hay sentimientos No puedes usar el poder de las marionetas con tus seres queridos Porque entonces se perderá el significado de los miembros de la familia Incluso Chen Shinjui Fanlu solo lo usó con ella antes cuando no había una base emocional Además, no había ninguna intención de interferir por la fuerza con las ideas de la otra parte después Por lo tanto, era aún más imposible para él contener los pensamientos de Lin Jou Jou Sí, lo siento, cuñado, Lin Jou Jou miró a Fanlu Estuvo en silencio, con una expresión de satisfacción y un poco tímida al mismo tiempo Ahora está un poco más despierta y no tendrá más deseos en poco tiempo No esperaba que los pensamientos que había reprimido durante tanto tiempo se revelaran hoy en un lugar como este aturdido Lin Jou Jou se sintió un poco asustado Tenía miedo de que Fanlu no lo aceptara y se culpara a sí mismo Miró a Fanlu débilmente Dime, ¿cuándo se te ocurrió esta idea? Fanlu la miró enojado Lin Jou Jou, que tiene brazos y piernas delgados, no esperaba ser tan fuerte De hecho, ayer se presionó Y la cara de Lin Jou Jou se puso roja Anoche, Fanlu tomó una cama del espacio y ambos estaban sobre la colcha Fue entonces cuando mi cuñado me salvó Lin Jou Jou contó la historia de cómo Fanlu la salvó a pesar del peligro cuando resultó herida El cuñado es la primera persona que se preocupa y se preocupa tanto por mí Así que yo, es una lástima que sea tan inútil y no tan buena como mi hermana Me temo que no te agrado, así que no me atrevo a decirlo Lin Jou Jou parecía despreocupado Pero, de hecho, mi corazón todavía está muy sensible Durante este tiempo, ha estado esforzándose por expresarse y matar zombies Solo para atraer la atención de Fanlu No me culpas HMPH, te estoy dando una ventaja Fanlu movió la cabeza de Lin Jou Jou Afortunadamente, Lin Jou Jou era relativamente ingenuo y no tenía otros deseos excepto esta idea De lo contrario, sería muy difícil de manejar Fanlu volvió a pensar en Shugao Tian Este tipo probablemente también estaba poseído por el poder del deseo y no sabía a dónde iba Un, ¿puedes por favor no decírselo a tu hermana? Dijo Lin Jou Jou con preocupación Aunque había diseñado muchas rutinas antes, todavía temía que Lin Jijin no las aceptara y se enojara consigo misma No te preocupes, no me digas Fanlu lo asintió ¿Cómo podría decirlo estúpidamente? ¿Todavía podemos irnos? Fanlu le dio unas palmaditas a Lin Jou Jou Bufido Lin Jou Jou resopló y volvió a su estado anterior despreocupado ¿A quién estás menospreciando? Está bien correr de nuevo Sin embargo, justo cuando estaba a punto de levantarse, sus piernas se sintieron débiles Casi cae Tú eres el que todavía corre cien metros así Los ojos de Fanlu se apresuraron a sostenerlo con las manos El cuerpo es muy suave, pero la boca es bastante dura Cuñado, por favor llévame Después de ordenar, Fanlu salió de la cueva con Lin Jou Jou a la espalda Se está haciendo de noche Afuera, los cazadores de brujas estaban mortalmente preocupados El ministro ha estado abajo durante diez horas, ¿por qué no ha subido todavía? Vamos, vamos, que viene el ministro ¿Ministro, se encuentra bien? ¿Qué le pasa a la esposa del ministro? ¿Estás herida? Es realmente peligroso ahí abajo Al ver a Fanlu finalmente salir, un grupo de cazadores de brujas se reunió rápidamente Shi Qian miró a Lin Jou Jou acostado sobre la espalda de Fanlu y preguntó dubitativo ¿Está herida? Así es Antes de que Fanlu pudiera hablar, Lin Jou Jou sonrió con picardía, parpadeó y dijo Hay una gran serpiente allí abajo y me lastimé accidentalmente ¿Y la serpiente grande? Shi Qian estaba un poco sorprendido, pero mirar el rostro sonriente de Lin Jou Jou, fue un poco extraño Esta mujer debe ser estúpida ¿Sigues tan feliz después de haberte lesionado? Fanlu se quedó sin palabras Este Lin Jou Jou estaba hablando de tigres y lobos Está bien, puedes irte I